este mamagüeva papi ya estoy escribiendo, vete la boca, habla, ajá, yo soy Yulia uff la musiquita, uff la puta musiquita, madura crea el canal en youtube, manuel, hermano, yo tengo, lo puedo subir y ya lo tengo vinculado ajá, y porque no ha subido ningún botón, porque no lo ha, porque me da la Dilla ¿por qué? no sé, porque me da la Dilla, hermano, es darle un botón que no, que eso procesa, ajá, ajá, si somos Yulia y tú lo estás procesando, tú tienes que darle alguna tecla para que proceses hermano, ¿cuál es el estrés que les da, huevón? ¿qué les pasa? ¿qué te estoy diciendo? ¿por qué no subes el botón y dice que no, que no, que eso procesa que literalmente le he dado más de 5 veces y se queda cargando y no sube nada nunca eso procesa, papi, eso procesa ok, entonces busca cuál es el problema, resuélvelo hermano, ¿qué les pasa? te lo juro que están locos dale, yo quiero ver esto mañana subido en YouTube, si no me voy a molestar ok, está bien el primero, papá, que no pedí con eso, está loca Manuel, te bañaron me salió lo de, a no ser que te dé una máquina del tiempo espérate, hold up ah no, ahí está, pero no sé, no me carga o sea, no me carga bien la página ya, está que no le dejas nada, manorita, espérate, espérate manorita, firewatch ah bueno, yo me voy papá deja de, deja de streamear en... lo está diciendo Vincent no, yo no quiero responder, yo quiero responder y ya me voy, ya me voy de Discord pero bueno, deja de streamear en Discord, hermano papi, lo está haciendo Vincent yo lo veo bien en el teléfono, o sea, no entiendo no, se ve bien, Manuel, ¿no? no, se ve bien, Manuel, ¿no? oh, yo lo veo ayer, sí, 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 sí bueno no le dejo, no, no creo, no creo nada bueno, me voy ¿huh? papá puedes darle no hablaste no dijiste nada uy, que no sé si hubieras leído loca hermano te hablando sólo literal, te hablando sólo literal bueno chao me voy wow ajá settings y tengo que cambiar a invert como que te saliste hermano qué te pasa por qué saliste no voy a seguir jugando si no te metes por qué te saliste pedazuelo cométete responde que todavía queda un montón como como que todavía quedó un montón de horas solamente no son como 5 minutos y put this up vamos a pasear aquí un poquitico vamos a ver y para allá yo esto no lo hice no lo primero me fui a la camionetilla capaz de decir que hay otro un easter egg no, ni nada escucha la musiquita, la musiquita es super... no sé no, el stream de Discord se ha demorado pre ah sí? lo estás viendo por Twitch sí, pero no me acargo bueno eh... pero metete el disco que lo veas al... a ver, fue a ver, voy a hacer go live el disco no tiene permiso para transmitir el sonido de la aplicación ah? no conceder permiso Manuel, el juego, Manuel, el juego, el juego, el juego... tú, te pano es una experiencia papi que esta parte ya la hice que la hagas tú ahorita para que la hagas que no pinta nada no pinta nada aquí sí papi si pintas yo no soy Manuelito ¿te streame es tuyo? no, no no puedo... ¿qué carajo? no puedo streamear ¿aló? hola sí, no vuelo por Twitch se me petó Discord también, eh no, o sea, no me dejes streamearlo no, no, tranquilo me voy a mutiar entonces ah papi, velo, ven, para que responda ok, pero cuando te hagas preguntas, me voy a mutiar mientras tanto ok te mataste por más de un año ella te mueve absolutamente locos es genial ok te muevas en te compartes un apartamento cerca de ti ¿eh? cerca de la escuela con una vista de los mundanos mundanos beben cervezas juntos afuera en la mesita ¿eh? 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 ella quiere traerla con ella a la clase ella es unintimidante pero Gendel Gendel A. German Shepherd nada malo podría suceder a Julia mientras caminando a su hijo es malo ¿cuál agarras papi? el Miguel el Miguel Elena yo confío en que la historia no va a ser una maldita así que agarro el Miguel papi es un buen perro una semana así la semana después se olvidan del otro Julia lo ama lo amas también es el 79 hablan afuera es el verano 9 y media el sol sigue radiando ¿cómo es eso? a still various of the high desert o sea está muy caliente pues todo ¿qué piensas sobre unos niños Vincent? te pregunté Julia niños no son muy inteligentes o buenos para tanto te estoy diciendo si podemos tener unos una pareja de idiotas una pareja de idiotas una pareja de idiotas una pareja de idiotas en ese caso deberíamos casarnos sí me gusta esos niños van a ser demasiado probablemente para los mejores que tus padres estén no no ni 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 lo vamos a encontrar si papi quedan un montón tranquilo no te preocupes te vas a tirar si la verdad papi ya va quedan un montón es el de las 80 estás ahí todavía no? si no escuchas y te sale She's not quite drunk, but she's clearly been having fun time, you fight when she gets between the shits. ¿Te molestas o la ignoras? La ignoras, baby. ¿La ignoras? Borrachan a... borrachan a personas. Borrachan a gente. No se tocan. ¿Te sientes culpable por lo molesto que estabas esa tarde? Ella dice que fue perfecto. Tú... tú te guardas su resentimiento, una pequeña pastillita de resentimiento. Te haces un cafecito y te vas a trabajar. Un par de cosas, un par de cosas. Un cafecito para trabajar. A Julia le gusta dibujar. Te dibuja plantas de su investigación. Dibuja todos los lugares que vas. Te dibuja. Ajá, ¿cómo posees? ¿Cómo posees? ¿Cómo poses? ¿Como He-Man? ¿Gay? ¿O como una modelo de Victoria's Secret? Femenina. Yo soy He-Man, ¿no? Papi, ¿no sabes qué es He-Man? Ah, el bicho este de... Papi. ¿El meme? Eh, no sé. No soy muy de He-Man. Yo prefiero una... Síndy Sweeney, pero así como una síndy Sweeney. Ok, ok, ok. Very nice. Se puso feo todo ya, eh. Eterró el jueguito. Hermano, ¿me vas a poder salir de aquí alguna vez? No, no. Queda un poquito. Uy. Qué belleza. Es del 82. En el verano... Están paseando al perrito. Mierda. Uno de ellos te quiere matar. ¿Qué es eso? Papi, chimbo esta historia, güey. A ver... ¡Ah! Julia yells. She gets flustered. And has trouble speaking when she's stressed. Confrontas al atacante. Papi, ¿qué haces? ¿Lo asusta? O le cajas a coñazo. Ya coñazo. Ya coñazo. Tu brazo te lo cortan. Pero lo vuelves mierda. No te sientes fuerte. Te pones a llorar como la perre que eres. Julia dice para tomar un diferente camino a partir de ese día. Dices que sí. No quieres ir por ese camino tampoco, papi. Yo tampoco diría. Qué trauma. Qué puto trauma me crea esta historia, eh. Es del 84, eh. Jodido, jodido. El plan de los muchachos se desplaza por el trabajo. A Julia le ofrece un trabajo en Yale, lejos, papi, lejos. En Connecticut. Dos millones de millas. Ah, tío. Dos mil millas lejos. Es un buen puesto de trabajo. Ella quiere ir. Tú no te quieres ir. ¿Qué haces? Y lastimosamente, hábitos atómicos me ha enseñado que... ¿Te imaginas? Dale a Gris. A Gris, a Gris. A Gris? Yo a Gris, ya que tú eres buena. Bueno, papi. Si quieres darle a la otra, no pasa nada, eh. You don't want to move to Connecticut. She says that'll be hard for... No sé, no sé leer inglés. Va a ser difícil, pero si tú quieres, ella no lo hace. Tú le dices que no lo dejes pasar, si eso es lo que ella quiere. Ella. A Gris. Se devuelve Boulder. Cada tres veces por semestre. Ay. A Julia le devuelven a la casa de Yale. ¿Cómo se dice? Pitlip. Con... Con la... Con la paga por irse. Después de tener un episodio. Perdió los papeles con un... Colega. Después de que les prestó unos libros. Y no se les volvió. Y que eran importantes para su... Investigación. Uff, papi. No me descalcéis porque... Coño, maná. Papi se viene, eh. Ella no se acordó que se los prestó felizmente. Dos días antes de eso. La encontraron llorando en las escaleras. Dices que... Primero. Sí. Ok. Después de ver a varios doctores. Y de varios exámenes. Está sufriendo demencia, Julia. Tiene 41. Lo mantiene por secretico. Uff, papi. Pero tú vienes a acampar. Tú vienes tranquilito. Tú acampas. Tú la pasas bien. Agarras tu diario. Papi. Estás casado. Mira esa vaina. ¿No se puede streamear? Soy yo. Sí, yo creo que sí. Papi. No, no, no. Ok. Se pone peor. No puede recordar las cosas de su clase. Su investigación se está derrumbando. Manejó de carro a otra ciudad. Tienen que llevarle a la policía a la casa. Está devastada. La mandan a casa. Permanentemente. Mierda. Qué fuerte, eh. Estoy llamando yo la primera vez. Llama. Te llama a ti. Y a su hijo no nacido. Pequeños idiotas. Te agarra a la cama para tener sexo. Y a los 5 minutos. Piensa que su papá está en la puerta. Le dice a su familia. Están tristes. Y van a hacer un viaje de estrés y visitarla. De vez en cuando. Sus amigos van. Para alumbrar el día. Se pone peor. Ay. You spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the two weekly visits from Daniel Triers. Quieres que la visiten a cada rato. Sugiere que Julia vive en otro lugar. Donde puedan cuidarla 24 horas. Y. 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 Si es no jugar a tus amigos es algo que yo haría, yo me alejaría un poco a poco de mis amigos porque hablan feo de mí. Lo normal pues. Yo no te lo mereces. La hermana de Susan se mueve a Boulder para estar más cerca de ella, la visita todos los días. Vas con ella algunas veces. Te compra una vieja máquina de escribir y te dice que escribas si no quieres ir a un terapista. You won't. ¿Qué es eso? ¿Cómo me gusta Susan? ¿Qué es eso? No. Yo quería hijo con la otra, con Julian. ¿Qué es eso? Los meses pasan, muere el puto Miguel. Julian no se acuerda cuando le dijiste. Y creo que ya, ¿no? Julian no se acuerda de cuando le dijiste, hermano, ¿qué traducción es esa? Julian no se acuerda del perro cuando le dices que el perro murió. Sí, que murió. Bueno, le digo, Julian no se acuerda cuando le dijiste. ¿Qué? ¿Qué traducción es esa? ¿Se murió el perro? El perro murió el perro, Julian no se acuerda cuando le dijiste. Dijo, 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 también dijo que los amigos van a alumbrar el día. ¿Qué traducción es esa? Literal. Pero eso es un chiste, pero por favor. ¿Qué rabia me da que traduzca así, hermano? No lo hagas literal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si así de risa. Lee la frase completa y después para fraseas, hermano. Pero si así de risa, papi, ya, vale. Loca. Julian no se acuerda de cuando le dijiste que se murió el perro. La cosa era, Julian no se acuerda del perro. ¿Qué? Papá, escúchame, Jota, ¿cuándo se van a acabar las decisiones para el juego? Ya, ya, ya te puedo. Ya, ya te puedo. Ya te puedo. Ya, déjenme en paz. Han pasado los dos. Adiós. Yo voy a poner un juego en español porque ustedes, de verdad, no pueden. Bueno, los subtítulos se traen en español. Exacto. Si debería. Yo voy a estar leyendo vainas para ustedes, ustedes no apreciando chistes. Bueno, está bien. ¿Qué era lo que iba a hacer aquí? Conecto de electricidad. Conecto de electricidad. Conecto de aquí. Ok. Este chaval que... Ok. Radio. No me voy a dejar la introducción. En vez de los subtítulos, voy a hacer una mierda porque me pongo a llorar. ¿Hola? ¿Qué? Whoever this is. It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for two days. So, I don't really follow whatever you want to do now. You take a stab at what's wrong with me. Don't forget to mess with me, hermano. I've translated Fido. Beautiful. Forever. Sure, buddy. Ok, now go ahead. A ver. What was the radio button? Oh my God. Oh my God. What was it? What was it? What was it? What was the radio button? Oh my God. Oh my God. What was the radio button? Tab. No entiendo. Ah, mayúscula. Si, es verdad. Te has cargado tres ex-maridos. Te estás revelando contra tu madre. Dios, la cagué ya. Dios mío, no llevo ni dos minutos y ya. Ya la he cagado, joder. Me dejaron, eh. Ya. Oh me aof. Que Dios mío es esa balde? Por eso puso el negro Dormí full Dormí full Dormí full Dormí cuando estás listo Deja tocarte el anillo, papi, ya Súperalo ¿Dónde está la radio? Aquí está Mantener mayúscula Me he quedado dormido Se me pegaron las aves La camisa combinando con el juego, jodido Joder, no había visto Es durísimo Es buena para el bot Quintet El mapa guedondo Ajá Este es el Osborne Firefinder Inventado en 1914 WB Osborne Osborne Ajá, escuchó esta voz y dijo Joder, qué buen juego, vale, vale Dios Uff, maldita El lado este Acordes que era el lado de este Mh Mh ¿Están esos f*** Fireworks? N West ¿Dónde es West? 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 Estoy muriendo Me cago en todo No entiendo West West Es para allá, ¿no? ¿Ah? Dios ¿Dónde están? Puto Eh ¿Dónde es West? ¿Dónde es West? ¿Dónde es West? Si le tomé la última vez ahí West Es para allá La p*** madre ¿Dónde están? Bajar brújula Estoy canso de la p*** brújula Ah, ya, 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 ya Ahí está Sí Wow, eso no es legal, ¿verdad? Uhhh, no Tienes que ir a allá ahora mismo y detenirlos Fireworks está por la p*** rufa ¿Esto realmente mi trabajo? Tu trabajo es lo que digo El mejor ranger está cerca de dos días Vájula a allá y se va a la derecha Ok, bueno, perfecto Voy a ir para allá Ya había hecho esto Eh, ¿qué hago? Bulto Bulto Easy there, Dirty Harry Dirty Harry 1, 2, 3, 4 El mismo para todos Cada vez que salga una Abrirla con el mismo código Muy inteligente Ay, me mandó a callar la maldita Bueno, agarramos No agarramos Eso, agarra solito Perfecto Bueno, bajemos de una vez Eh, no se falta usar nada Ahí Pese que me voy a caer A correr, 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 correr tranquilito Se supone que puedo ver el mapa Para guiarme Y estoy Estoy ahí Tengo que ir para el 306 Ah, pero aquí te voy a correr Ok, corremos Ok, corremos Qué lindo es esto Te lo juro Me encantan los videojuegos Wow, estoy fascinado No quiero jugar LOL No tengo abstinencia Qué belleza ¿Dónde es que está? No voy a agarrar la puta barra de mierda otra vez Yo voy a agarrar mi cosito Y me voy a la verga Caja de suministros Eh... Ajá Dame la puta cuerda Ajá, pero no entiendo ¿Hay muchos de estos en las bosques? Sí, abriendo Ok Ah, ok, le doy clic Ok, no, para atrás Para atrás ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Ah, ya Es usted Panique un poquito Perfecto Puerda yo Puerda viejita Agarro la barra, Vincent Marigo, ¿qué? ¿Pero qué hice? Cálmate No puedo... Jajajajajaja Pío, qué paniqueo Examinar Ah, me lo puedo comer ya Ok Ok No puedo interactuar con esto Ok, la última vez que no agarré este camino Pero debe ser la misma mierda Así que voy tranquitito Los juegos de inserción para la izquierda Hey, me salió una Vaya vista Ah, vaya vista Vaya vista es increíble ¿Quién es? Ah, hacia la hiela de mi torre Hay un canón y el resto de... ¿Viste? ¿Puedo dejar de darle ahí? Ya, deberías ver lo que estoy mirando Un eagle ha estado hoverando por esta gorge por la última hora Oof Oof Invitaciones, ¿eh? Oof He's cooking something Something Hold up, Henry, hold up Ok, entonces es para acá Los juegos de inserción para allá Aquí tengo que agarrar la cuerda Voy a echar la cuerda Ok 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 Pero como... Como me pongo el objeto de la cuerda... De mi... De mi mano Enganchar el cuerda al gancho, pero... ¿Dónde agarró el objeto? Ajustes Controles Controles Mmm... No suelté la cuerda, ¿no? No suelté la cuerda Engancho por la cuerda Enganchar la cuerda No me digas que solte la cuerda y me tengo que volver Soy un retrasado, hermano ¿Cómo vamos para buscar la cuerda? No voy a poner un maldito... Jajajajaja Jajajajajaja Let's go Ay por que se puso asi? Ay Me asusté marico Esa caída me dio miedito Uff No tienes la espalda de vuelta a mierda, cabrón Ok, ya guarda el radio papi, guarda el radio Hablando mucho con esa jeva, te vas a enamorar, yo te conozco Eh, ¿por qué es esto aquí? Otra Ah, no tengo acuerdo, tengo que buscar un... Vamos a explorar primero, donde están los fuegos artificiales No, y el otro está en cache de 305 Ok Busquemos los fueguitos El señor Prado Oye, me confieso Me confieso, ignorante Deja volar el radio, cabrón Aquí Aquí no puedo pasar, voy por aquí Tengo que... Porque no puedo correr Pears, pears, pears ¡Sí! ¿Qué coño? Pears, 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 vaya, vaya, vaya Ok ¿Por qué me debería poder subir? Ayúdenme Ayúdenme No puedo Estoy perdido, ayúdenme Mapa Mapita, mapita, mapita Estoy perdido Por aquí no es Me supongo que los fuegos artificiales ni siquiera Me supongo que los fuegos artificiales no están sonando, deberían sonar Bueno, por aquí no es, cabrón Vamos de aquí Vamos de aquí Tranquilito Ya, si hay yo que no te puedes bajar Limpiar Ok 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 Drunk pyromaniacs Oh, look, they decided to have a campfire, too ¿Sabes? They color coded the fire danger signs in case people were illiterate But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? They left their packs tied up here Don't fuck with them, the last thing we need is some hikers filing a report about harassment Harassment Found the fireworks, they didn't even try to hide them Well, confiscate them Confiscate Oh, they left their clothes out to dry, looks like two people Well, what if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back Eh... Extinguir Porque me sigue ha dado la opción Ya no quiero seguir extinguiendo Basta Basta Es adictivo Dios mio, estoy... Acoustic Mode Me voy de aquí Vamos a buscar... Uff, maldita Yo creo que este juego no se puede trajer Uff Quería si fueses una persona normal Tipo AJVN97 Y te consigues esto en la calle Las hueles sí o no? Las huelo? Debería oler Ah... No, no te da la opción Al parecer Es una persona normal El putísimo Henry Uff 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 Penis There are what? I don't want to say that word again Why? Because you're 12 Hiiii Woohoo I found them in the lake Is that a guy over there? Oh boy Enjoy dealing with that You gotta take it easy with the fireworks, alright? You oughta take it easy at the sizzler buffet Chelsea? What? He's just a loser out in the woods I mean, he's groaty Why do guys think it's alright to just stare at girls? Hey, just so you're aware I confiscated your fireworks Bad girls Bad girls Lili Chelsea Why don't they know their names if I haven't seen them? It's illegal Yeah, so is stealing, asshole That's so fucking foggy You're gonna pay for that Can we just get out of here? You're totally You're gross You took some sad man out in the woods Yes, I am Nothing happens Where are you? I'm crazy I'm going to turn the radio Yeah, I think so But seriously, you know Thanks for dealing with it There And then we'll talk with music Let's go! And this? This is not the way I got here, but well I'm pissed Bro, we're jamming so hard Ah, I have to jump in a moment Let's go to the map Where am I? Definitely this is not the way I got here I told you that I didn't catch some things back Daddy, what is this? I have to explore all this, right? Well, it doesn't matter It doesn't happen We're gonna keep gaming So there's no noise, ordinances, or rules out here? Uh, no But that music I hear makes a good case for them Yeah, no kidding Oof So, I have a bit of a confession to make What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job You're not the first boss to be guilty about I know I know, I just, I know I can get a little pushy You know, putting you on the spot about You know, putting you on the spot about Why you're out here and stuff What are these responses? Uh-huh Yeah, whatever Well, um, you know, I'll try to make it up to you Anyway, let me know when you get back to your lookout Uh-huh I have to get back to you I can't keep sexying for the radio Uh-huh A correr Happy, is that? It's so good! Music in American The Just so I hope that this way is normal mal, tormenta cercana, me cago en todo, uff, dios, la música, 3-0-3, di que si, 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 uff, se ve una cuerda, ni una cuerda ARK, que agarro, uff, si, di que 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 si, di Atormenta Mamá webro agarre la linterna ¿Dónde está el aire? Me guío por la música Linterna ya voy, discúlpame Una cueva 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 ¿Qué es en esta cava? En Thunder Canyon Thunder Canyon Hey, no lo llamé Pero en la cava, no sé, rocas NFS dice a la gente no ira demasiado cerca Es bastante peligroso No es para trabajar ¿Es así mi reina? ¿Es así Delilah? Delilah Ah, pero porque Delilah es un poco... Espelólogos Chat ¿Qué coño es un espelólogo chat? Tú reina, tú mismo eres Ah, esta es tan cerca de casa y conveniente Los fanáticos de ESP No, papi, no vayas a seguir porque después Le vuelan las baragas y... No, papi Bueno... Qué lindo, vale, te quiero este Un puto oso Un puto oso La radio mamahuevo ¿Qué hago? ¿Sigo o busco la radio? ¿Dónde coño estamos? Como se hace de noche Ok, no voy ni tan mal, eh Tengo que ir para el sur El sur es para la derecha Ay, perdí la radio, mariques No, papi Hay algún chico aquí ¿Un chico? Espera, ¿está mirando a ti? ¿Está haciendo nada más? ¿Y así? ¿No? Henry, hay algo... Hay algo que... Hay algo que alguien debería decirte sobre esta área ¿Qué es? Es... ... fuera ¡Vale! La toda la cosa Y la gente viene y va y dice por favor Es... 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 Sí, sí, ok, lo entiendo Es... 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 No, no es divertido, eh Maldita Jump... Ok Chilling Si yo me lleve a llevar un puto jumpscare en este juego y me voy... Lo cierro No streame más Era yo mismo, eh ¿Te imaginas? Más piedras, 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 más piedras Yo estoy spammeando espacio por ahí Si quieres hacer así su parte para subir Ya está de ahí la... Estoy cagado Estoy solo No, querés estar solo Si, no tengo que darle nada No sé para qué estás cambiando Oja, o sea Había una persona ahí Y desapareció por la budisima Porque sí En fin Perdí la radio Sigo triste A ver... Estamos ya casi cerrados Está de ahí Nosotros vienen a casa Nosotros vienen a casa Nosotros vienen a casa Estamos viajando Tenemos un frededor Vamos a los frío Los rocas Los rocas Los rocas Los rocas Te la salvia, ¿eh? ¡Uff! Ahora me caja, ¿eh? La torre. La putísima 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 torre. Ok. ¡Electronica, así que... Eh, ¿es solo la casa de la habitación en términos de ir a la cama? ¡Este hombre, Henry! ¡Puedes ir a donde quieras! ¡Esto es número uno al menos! Y, uh... ¡Los aguas menores! ¡Y voy a donde quiero también! Está bien vale, gay! Hey, perdón. Hey, este tipo es muy fino. Ya, volvemos. What? Qué es esto aquí? Cómo carajo llegó esto aquí abajo? ¿Qué puedo hacer para ti? Bueno, mi tipo es en el terreno, fuera de la torre. ¿Tienes cierto? Sí, mirad, el aire? No. ¿Cómo la mierda...? Te deberías entrar dentro. No me. No me. Alguien se rompió. ¿Qué? ¿Qué? Ellos rompieron el lugar. ¿Los mi tipo de escritora fuera de la venta? ¡Moderoso! ¡Joder! Eh, voy a dejar que el Servicio de la Ciencia sabiera lo que sucedió. Yo no me quedaría aquí, brother. Estoy muy peligroso. Yo me voy y voy a pegar a Julia. ¿Dónde vas a pegar? No, no. 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 No me voy a pegar. No, no creo que sea el servicio, Henry, no es exactamente Hawaii Five-0. ¿Tienes alguna idea quién haría esto? ¡Chelsea y Lili! Uh, ok, en la mañana voy a llamar a mi amigo Paddy, que trabaja en la cama en Cody. Ellos mantienen una lista de todos los que ha estado en y fuera de la cabeza desde, no sé, siempre. Y ver si podemos obtener una lista de nombres. No obtenemos mucho, pero al menos, si algo más ocurre, podemos referirlo y ver si algo ocurre. Gracias. Necesito que te sientas seguro aquí. No estoy seguro. ¡No! Es un poco mala idea, la verdad. No, estás en tu mejor día, en tu mejor forma mental para usar eso. ¡Día dos! Lo hemos logrado. ¡Wakey, wakey! ¡No! ¡Wakey! ¿Puedo ir a fixarlo? Bueno, probablemente no puedes, pero lo que puedes hacer es descargar hacia donde la rueda va a través de tu área y reportar si está abajo. Entonces puedo tragar a un ranger para encontrar a alguien en él. Ok, puedo hacerlo. ¿Dónde está? ¿Recuerdas aquella cava que descargaste ayer? Sí, por supuesto. Entonces, vas a volver allí, ir a través y seguir adelante hacia el norte cuando salgas. ¡Gracias, Hank! ¡A recuperar la puta radio! ¡Henry! ¿Qué? ¿No te gusta a Hank? Sí, no me gusta a Hank. Pero Hank rima con Hank. No, no. Ok, ok. Sí rima, pero... ¡Papi! La putísima que no se acuerde de mí. Deja. ¡Papi! 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 ¿Qué escribimos? Ok. Esto es del 89, si es verdad que esto fue a ser burda de tiempo. Dormir es un problema. A ver. Voy a leerlo para que Jota no se queje. Mi novia ganó mi pareja. He 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 he. He 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 he. Eh, without making this a list of all of what happened... Use Henry or the future. This was an ordinary power. Así entendido nada, porque no leo bien. A ver. Ok. Dormir no es un problema. Sin hacer esto una lista de lo que está pasando todo el tiempo. Para Jota en el futuro. Esta fue la noche donde tu torre fue... Turnover. Te la volvieron mierda y se robaron tus sábanas. Eh... Going to have to figure that out today. Eh... Going to have to figure that out today. Ah, voy a tener que cubrirlo hoy. Porque la noche anterior no estaba bien y me estaba helando. Eh... Jules. Jules, le dice Jules. 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 Jules, el es triste. Jules. Jules. El es triste. Jules. Jules. Que chata triste Los quiero usar Confiscar Confiscados Lejía Tomar Bueno vamos a buscar la mierda Porque hay tantos objetos y no puedo usarlos Quiero leer un libro ¿Sabes? Y de por qué mencionar No lo puedo usar En fin A ver la mochila Y vamonos ¿Qué es esto? No te he documentado Siempre lo ahorro porque lo voy a tapar Porque le daré a tap I wonder why I wonder fucking why Ok vamos a ir para la cueva A ver Ok Entonces estamos Estoy tratando de llegar Paciencia Aquí Ok Ok Creo que es por aquí ¿No? Je Un poquito Un poquito por aquí Como que no sé No sé que Yo sé todo Si Probablemente lo dejes de hacer Es cuestión de De no estar pensando En Imagina Hmm 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 Chuspizos Aquí fue donde viene Yarno ¿Qué es lo que está pasando? Pico ¿Qué es pipo? Ah Bucket Pipote Pipote Bucket Pipote ¿Qué es Bucket? Beagle de la perrera no me convence ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Dios mío Vamos a ignorar la conversación que tuviste En realidad no es realmente tu negocio ¿Por qué estás nervioso? No estoy nervioso Bien, voy a ir quieto por un poco Callame si es importante Y... Vamos a ubicar la brújula como es Si hacemos así Tengo que ir para acá Que nos desviemos una barbaridad Por dónde está pendiente del chisme y la mierda La verdad que ya no la tengo Bueno, a estar solitos otra vez La verdad es que la bosque tiene Un poco de broma Un poco de broma Literalmente está agarrando el mismo camino de la... ¿Por qué se guarda? ¿Qué hice? Despejar, ¿no? Despejar Despejar, despejar, despejar Algo, algo Aló Un poco de broma Un poco de broma Un poco de broma Un poco de broma De pronto me devolví No te lo puedo creer Dios mío Voy a despertar la cabeza Todo me baja de aquí Ok Tengo que buscar el baño No puedo usar por aquí Jodiendo, eh Los putos árboles Dios mío Voy a matar Dios mío Los pájaros Esto es una locura Ok Por aquí ahora, ¿no? Por aquí ahora, por aquí ahora ¿Por dónde eres? ¿Por dónde eres? ¿Qué estoy haciendo, hermano? Si el baño... Yo llegué, eh Ah, era por allá Yo llegué y lo vi de espaldo O sea que tenía que estar por aquí la vaina Ok... Let's go Vamos a usar la mierda 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 Boom 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 Que la guillot quiere hablar con la... Pichas así me tranco Que demasiado triste ¿Vamos por aquí? No era por ahí Pero... ¿Lanzamos esta? No, voy a ir por el camino normal No me voy a... Me voy a por inventar Quiero ser lo... Lo... la verdad es que esta super dios, no me imagino el frio, que horrible oye que rapido eh, cuando me lo propuse esta cerrado chiquichichin, chiquichichin uff, ese agua tiene que estar se robaron el cuerno mamahuevo más factorizados eeeh, ajá examinarles de comunicación en el norte del cañón eeeh, thunder canyon sinceramente no me acuerdo que era lo que tenía que hacer porque esto no me porque no me hacen las misiones aquí y ya osea, yo no puedo ver un botón que me diga donde veo las misiones eeeh, bajar, subir el norte del cañón jajaja, era algo de la cueva, no? jiji jiji osea, si, pero es que era por la cueva, no? era en la cueva era por la cueva en la que estaba jiji 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 estoy sufriendo papi ya también porque no tengo ni puti de que tengo que hacer y lo quiero hacer eeeh, cables, cables, cables osea, si eso esta en rojo ahorita ya voy a ir a explorar esto ah, mira aqui era por aqui, era por aqui era por aqui no, 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 no no, 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 no no, no es como que si se vuelves al oeste hacia johnsy pero desde la cueva puedas salir y ir directo al norte Ok, entonces me perdí y el juego básicamente me está diciendo por lo que tengo que agarrar, tiene sentido O sea, tengo que agarrar el camino que agarré ayer, donde tiene el radio El problema es que ya no va a estar el radio Voy a ponerle un poquito a ti Sigo por acá, o sea, vi en dos caminos Let's go Justo la vi, a ver Ah, cambiado el cable La tecnología, la tecnología, es una cosa, eh ¿Qué es lo que tengo que hacer? Se me perdí, me perdí, me perdí Tengo que seguir el tope de los cables, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto? Tiene como un píxel específico para... Dios, pero ¿qué es esto? Ok El mapa me hizo el ruido No, no, no necesito mi permiso de ir al baño Pero, ya sabes... Usa los abandonos a tu propio perro No, no necesito No, no necesito Ah, arriba, dice No se puede creer the comms wire Okay Uh, the comms wire run for quite a ways Igual it all the way to the top of bear tooth point y si no es dañado, puedes loopar de vuelta a casa dame, dame, dame Corea el puto faker mantenerlo, si golas y cerramos porque las vandalizan estas cajitas ahí no, que estoy haciendo por el camino aquí y tal déjame asegurarme, ok era para acá, pero que es eso que es ¿qué es esto? el puto vince en la universidad hermano, ¿qué es esto? vale, qué miedo ¿por qué te estás metiendo por ahí enfermo mental? ¿qué es esto? hermano, ¿qué es esto? rey no había nada no había nada de verdad que no me van a dar ningún tipo de información o sea, por la putísima cara es esto aquí a ver si me agacho no me agacho no me puedo agachar de verdad que no hay nada wow bolto bolto ¿qué dice el mapa de esta zona? bueno por la cara, eh, esta mierda bolta un coño a ver no puedo hacer el pollo Es raro, rarete, 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 en fin, hola, esto no es el norte, no, el norte fue acá, ya, estoy un poco perdido, se supone que esto es el norte, ah no, que no es el camino por aquí, que es por allá, que es por aquí, por aquí, por aquí, ahora sí, tuvieron un track again, baby, ok, tengo que ir para allá, tiene pinta que es eso, esta es la puta pinta, que, 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 porque me sale eso de repente, ok, porque me sale un pixel mínimo de mierda, que rechera, ok. Ok. I just covered my head with my pillow, seems to do the trick. Wow, the forest could never burn down on your watch. Está bien, vamos a ver. Ok, que más hay aquí, 5, 5, 5, no lo puedo escribir, 1, 2, 3, no. Ok, raro. Mmm. Vidrio. Pero es donde es piña. ¿Qué tal? Recibí una nota que me decías que teníamos que hablar, siento no haberme puesto en contacto antes. Llevo buscándote todo el día, pensé que estaría... Sí, papi, espérate, ya va, estás viendo la puta mierda esta, vale, cálmate, dos segundos, ahorita copio el mapa. Pensé que estaría cerca del cañón ayudando a los estudiantes de posgrado, pero ya veo que no. De todas formas, tampoco sé cómo podría ayudarte. Somos compañeros de trabajo. Amigos profesionales. A ver si puedo dar por el candado. Ok, true. Siempre puedes contar conmigo si necesitas a alguien para echar unos tragos a viajar en un tiempo, pero las cosas de la vida no se me ven tan bien. Espero que lo entiendas. Nos vemos. Ron. Puede ser que eran un par de maris. Puede ser, eh. Guardar el arrobo. Copiar info. Y esto. Lo que me la pelan las plantas, eh. Joder. No, no lo puedo poner el candado. No, tío. Miente. Queda abierta y ya. Bueno. Eh. Seguimos. ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Me dio algo? Me dio un bicho verde. Me dio un bicho verde. Un bicho para hablar. ¿Qué hago? Que le hagan... Ah, ¿y ahora? Ok. Uh, ok. Ok. El barrio está aquí. Realmente, excelente. Puedes encontrar. Como, no sé... Un milio o waί makes oito. Eh, lo sigues carma, no lo pierdas. You follow it up hueso, no la pierdas. Voy a pontilla y lo que sus dañ explosives. Ok. Ok. G-sh.2! gets des样ado. Popy. Está It´s. Este es el amor de los bosques, weón. Tú te viste la película esta de... El secreto en los bosques. Buena esa mierda. Ahora como carajo voy para allá? Hmm... Let's see, let's see. Let's figure that shit out. Broke by Bosque. Hey, look at the beautiful flowers. Hey, hey, hey. Okay. Do you see that it's over here? Oh, a beer. Hmm... There are a bunch of cans empty here. Same as before? Yep. Why do you think they would be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. No, 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 no. Okay. Uh-huh. And a little beer. Go Hell! Hey, hey! 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 So the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened in one of my lookout while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. Uff. And then what? I... I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is... Don't say the air word or the B word. Don't say it. Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume but they stole my sheets. Hmm... I don't know. Um... Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. Huh. I'll find them. Thanks. But I'm gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start my high key back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well. They're big into Red Eagle. Huh. Great. Let's see if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday but they obviously can't have gone far. Oh. Okay, I'll find the map. I'm going to go on what's going on. No. I'm going to go off the map now. What's going on? I'm going to go off with me. Unas vainas así tipo muertas. Mira como un grima. Una cosa. Pero de raro. Cada vez que la veo. Pero camina. Un ferro. Camina. Un ferro. Salió la radio. ¿Ves alguna cosa de tu casa? Como, ya sabes, las claves de dónde podrían estar? Ah, las claves. Me gusta tu entusiasmo por misterio. Estoy solo haciendo mi trabajo. Me gusta, me gusta. Solo, no puedo esperar a ti dar a estas chicas una pieza de tu... Nuestra mente, colectiva. Pero no, no las claves. No puedo ver nada de aquí. No. ¿Qué es eso? No esta puta deprimida el cabrón, eh No soy yo Pero que es ese testamento que de repente tengo que leer Bueno, lo escuchare Bro ¿De qué bien? O sea, ya respetle y van 4x Ah, pero... bueno... Para allá, ¿viste? Maldita, soy contigo, ¿viste? Voy para allá Capi, estoy enamorada de Layla ¿Qué si no, cabrón? Termino de jugar y te voy a seminar A ver... Busca las adolescentes Lo hago Toro Ferbensín... Wabiri... Mirou Papi, yo voy a mi torre de control No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estás loco Eh... lo pide después cuando el tema suelta, eh Tengo sueñito ahorita Uh... Ah no, puedo caer Un ironical intenté caer, eh Ojo Brining Woodwind Cámara 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 ¿Verdad? ¿No? ¿Lo conoces? Sí, pero... No solo no he escuchado ese nombre en unos años Voy a dejar poquito por el último Lo voy a dejar de coñar Si me caí ¿Era un mirado? Sí, por supuesto Estaba sentado en Dos Forks Tu mirado Con su papá Ned Tres meses hace ¡Pero hijo! ¿No puede traer a los niños aquí? ¡No! Hiking, 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 hiking. Hey, sorry about snapping at you earlier, um, I thought about it and, yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me talking about it. Hey, sorry about snapping at you earlier. Um, I thought about it and, yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me talking about it. I didn't take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. It's a little reina. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself has chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people and I like companionship as much as the next person. You're starting to like me? Everything's fine. Just, you know, we're taking some time apart, getting some fresh air. A little change. Yeah. Alright, well, we can just leave it at that. Keep it cool. Keep it cool. Don't go away from... anywhere where is it, where, where? Where are we? I got out of there to miss something. Ah. Where? Where is it? Where is it? Wait, where is it? I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Sabes? Como un perro. No, realmente no. Pero lo hago ahora. Bueno, la próxima vez que estás en una barra y algún banco se pide en tu pie para que pueda order a este maldito martini, ¡sí que tienes el nombre que usas! ¡Veo una pluma muy pequeña de fuego. ¡Veo una pluma muy pequeña de fuego. Una pluma muy pequeña esta es ya que es un fuego nuevo o un fuego de fuego. Un fuego de fuego. ¿Ves crees que son ellas? Bueno, creo que así. ¡Veo una desfile הנnada! Creo que es alrededor del sudeste de mí. Exactamente. Si te híguas hacia la Corte de 5 de Milo eso se debería enfrente a venir al vecino. Firmil Creek. Quítate un atención a esa pluma. Déjame saber si se va más grande. Firmil Creek. Firmil Creek. Firmil Creek. Firmil Creek. Supongo que es eso Five Mile Creek Five Mile Creek No me jodes A ver South West Es Hacia Dios ¿Por qué me cuesta tanto ubicarme? ¿Por qué me cuesta tanto ubicarme? Estoy mal Estoy muy mal Ok Para allá Si, porque es para allá Hey, uh, Delilah ¿Qué tienes? ¿Has encontrado? No, no, no. No, no. No, no. Why would there be a fence out there? Uh, because sometimes hikers go ass over tea kettles when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah. It volks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. ¿Crees que esas chicas podrían estar detrás de esta pestaña? Bueno, ya que hubo sido una mujer orgullosa, la última cosa que yo haría es aclarar una pestaña, especialmente si sabía que estaba en problemas. No sé ni siquiera cómo entraría. Es realmente extraño que eso esté ahí, por lo tanto. Sí, es extraño. ¡Oh, era! ¿Qué está bien, opa? ¿Cómo tomo noto esto? Una fotico no va mal. A ver. Fence. Estoy triste. Ese era el camino más fácil. A ver. Buen movimiento, gamer. Papi, no podía tomar notas. ¿Qué son estas respuestas? No, no, no. Estabas haciendo conversaciones. Me aprecio. Una respuesta normal, ¿y qué es? Así que, dime sobre ella, si quieres. Ella es profesora de colegio. Ella es un Ph.D. en Biología, Evolution y cosas. ¿Qué es lo que se llama? Es un subjeto risqué en estas partes. Man, ella suena sexy. Ella es. ¡Maldita! ¿Dónde le enseñan? Yale. ¿Yale? Sí, la... Yale. Estoy paseando. ¡S***, Henry! She flew back and forth. I hated it. Yeah, I would too. I hated it. No le gustó a nada. Anyway, that's... Her. ¿Cómo se ha movido aquí, Google? Ay... Ay... Ok, buena... Buena Smalltalk. Ya sabe quién es mi esposa. De la que ahora estoy full enamorado, no me gusta de Layla para nada. ¿Qué es esto? Dios. Creo que si me meto por aquí voy a agarrar el mismo puto que agarré. No entiendo ni lo que pierdo tanto. Porque no le estoy prestando atención. O sea, estoy más pendiente de la conversación y de que haya una puta cerca en el camino más fácil. Ok, por aquí no he pasado. Ok. Nueva... Nueva son, nueva son. Hmm... Eh... Estoy yendo hacia arriba. Me pego un tiro. Ah, no. Estoy bajando, estoy bajando. Let's go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pega con pendiente. Es la primera mujer con la que has hablado tanto en los últimos. Sí, es la primera Bueno, voy a llegar a mi casa, voy a dormir y mañana buscamos a las adolescentes Pero son las adolescentes Meto mi comentario Cuando se pierda veo tiktok Es que me imagino, me imagino llevo, me imagino llevo Imagino caminando así normal y de repente así pegado contra un árbol Y entonces la otra agarra un teléfono y que así, está viendo el stream así Bueno, se pone tiktok así La puta que lo parió Bueno, se pone bacán Ay, Dios, a mi mir, a mi mir, quiero dormir Más entano Eh, ok ¿Será que voy a la cortina de humo? Ay, es lo primero que fuera mi cuarto No, mi cuarto Ay Qué risa que siempre guardo, o sea, siento que tomo tantas malas decisiones que está guardando cada rato Como que sí, tengo un iPhone que no entiendo por qué lo hice Ah, por lo de vertical y horizontal Ah, ya No, ni idea Esto no lo he visto Esto es nuevo Como, como viene aquí Ni siquiera tenía la intención de meterlo por aquí O sea, agarro un camino random y Y me la pela otra caja Ok ¿Sabes en qué pene? ¿En cuál? Ah, pensé Qué cosa, papi Jeane Yerby Un libro Como agudito Te lo juro que no tengo ni idea de que hables Cuando hablo agudito Lo tira por la puta cara Richard Sturgeon Uff, se despino esto Yo creo que estos libros existen Lo acabo de hacer No se, no estoy pensando en nada No estoy pensando en hacer chistes Estoy hablando como yo Por eso no se a que te refieres Papel higiénico Usar Que puesto de mierda A ver Ron Ojo Me encantaría que los de arriba nos dieran radio Que no fueron una mierda La mayoría de las veces prefiero escribir las cosas Pero de vez en cuando no estaría más poder hablar contigo Uff Papi, this is so gay Hey, damn Mi hermana sigue dejándome mensajes en la oficina principal Así que creo que todavía no se ha dado cuenta De que acepté el trabajo Para no tener que tratar con ella O con mamá Llevo un rato sentado pensando en lo que le voy a decir Pero hasta ahora solo he conseguido verme un cuarto de la botella de fifa Un cuarto de la botella de fifa Te echo de menos Dave Yo no voy a decir nada Pero Esta gente Esta gente Ha penetrado a nos Ok, claramente por aquí no es Pero Me da pelé No, por aquí no es Y yo no estoy de acuerdo con Con la ideología de esas personas Pero no pasa nada Estoy full en contra A ver No, que estoy agarrando Vamos a ver el mapa Que no lo he visto en un rato Fuera mai Ok Tengo que ir al West Claro, el we es por allá Pero ¿Cómo carajo me meto por allá? ¿Cómo que? No entiendo O sea Por allá no hay camino ¿Cómo que me arruinan los hips como homofobia? Homofobia ¿Qué es homofobia? No entiendo No hay más camino Aquí o si O sea Vamos a ver No, no me da opción De romper esto 97 tiktoks Creo que tocó un mapa Tocó un mapita Pero es que no puedo agarrar ese camino ¿No? Ahí pide esa manita Joder, el día 3 está Está durando Ah no, este es el 2 ¿No? No, este es el 3 No me acuerdo Tiene como zonas prohibidas del juego O sea ¿Qué pasa si por aquí? ¿Por aquí no fue que me metí? Sí, sí Saca Ñam, ñam De la L tiene una pinta profesora Voy a perder la ciencia Muy chido, muy chido Sí, muy chido Uf, no lo pares, eh No me lo pares No me pares ese tren No me pares ese tren Que ya no me llevo No me pares ese tren Que ya no me haces Sí, sí Wow, hay una vieja Creo que es una vieja ¿Tú? Mezano Esa Mezano Aero Hace 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 ¿Tú? 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 No, estoy seguro No, estoy seguro No, está Atención O ¿Tú? ¡Tú? ¿Por qué me dejaría de pasar por aquí si no hay nada? Me van a rechar este juego No vale hermano, no hay nada aquí de verdad, voy a ponerme a llorar Estoy agarrando los caminos que no son maricos Voy a poner a llorar de pano Se supone que es por ahí también está bloqueado F*** esto ¡Maldita! ¡Maldita! Ya he me ¿Estás bien? Me da ella ¿Estamos hablando sobre esto? ¡Ok! ¡Ok, Henry! ¡Maldita! 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 mierda y esos bajones de spooks mira enrique lo voy a medir a la del no papi no no se espalda papi tranquilo está todo bien ajá guardando eh let's go si si no me digas que es el mismo camino es el mismo camino soy un troll de mierda no 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 papi tranquilo papi no te me vayas eh que sin ti joder como que no tengo pinta de encontrarme buf osea si pongo el mapa así es como esta el mapa no puedo pasar por ahí eh jodido día jodidisimo por que no me deja pasar marico ojo nada no estacionado ojo nada no voy troll voy troll no no es por aquí tan firmadísimo por aquí por aquí tampoco hay nada ya me metes por aquí ya me metes a la izquierda no había nada joder como estoy alargando este día eh por la cara por aquí ok ok ojo ojo we may found the way we may found the way we may found the way bye bye me encanta uh whoa delilah the trail i hiked in on it's it's uh it's gone what is this the twilight zone? no there was there was a rock slide is there another path out of the thoroughfare? ah um let me think oh my god i guess i'm lucky i wasn't on it when it happened yeah for sure you know without some impossible mountaineering there's not really another way out so what the hell? we'll fly you out? i mean sometimes folks get cut off by fire and we just scoop them up when it's time to go ok don't be nervous hey what's going on? i'm not you sound nervous well the fact that i could always just hike out was some comfort i promise i'll be here for you in this difficult time i love this woman i can't believe it there's no way to that thing it's a mess it's a mess for fair there's no way to that okay 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 Debe ser por arriba y a la izquierda porque no hay otra forma de llegar, porque si me momento por aquí voy a volver a salir para las piedras No tengo que salir, no puedo ir No... ...no me consciente de que podía trabajar más y no podía dejarse Hasta entonces se puede ir No puede aparecer No es normal Es un poco, me siento que es una mierda No, 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 no Se trata de escuchar y... ...y escuchar vamos a intentar tener algo de divertido bueno Conocido Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell And? Don't you think that's, you know, like, uh, disconcerting? Henry, there are 500 pound grizzly bears out here They sharpen their claws on trees We don't have grizzlies in Colorado People killed them a long time ago Well, in the thoroughfare, they hunt people They kill people, they bury their bodies And then come back weeks later to eat them Because they prefer rotten meat People just disappear Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life Christ lady We meet again, Widowmaker You haven't beat me yet You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so Now I'm going to go to the place I'm an imbecile It's a little late Don't go Ok 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 Now, ok 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 but Ok 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 Ok, ok Ok Ok, ok Ok, ok Pum, 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 pum. Ya pues, ¿no? ¿Cuánto queda? Otro. Ok. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Te vas, amiga? ¿Por qué te vas? Happy, quédate despierto, güey, ¿no? ¿No me hagas esta vaina? Happy, Delayla sigue preguntando. Me la voy a coger. La voy a coger. Ok. No, no, no. ¿Qué camisa camufla? Sí, ¿eh? No, estuve preparado. No, nadie se propósito. ¿Sabes eso? No, no. Sí, ellos compartan su agua como una colonia que puede vivir por cientos de años, incluso por el fuego. ¿Puedes creer que estás realmente te pagando para aprender todas estas cosas increíbles? También, por lo que se vea en esta mapa, estarás llegando a una stream que debería dirigir hacia donde vimos esa huelga. Ajá, ¿qué opinas? Escribidme algo. Le meto un feedback. ¿Cómo crees que voy? Por eso se ponen los colores así, que increíble. Hey, poca joda que tengo una puta tortuga en el bolso, ¿eh? Vamos a ir por el día. No, no, no. No, no. Bueno,ений, que Saya Mars estuvo un gas e只是 un gas ecológico y estaba compartido en el bolso. Nice, voy a tomar la foto de todo lo que he visto, bueno te voy a ganear, un momentico, listo Hey, what's to the south of here? Um, Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south, you know, trees and mountains forever Well eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain Why is it so slow? I don't know What are you going to do when the fire season wraps up? Are you going to go be with her? Just go back to Boulder? Uh, maybe I'll go visit, I don't know Well, why not? She's with her family in Melbourne, they're not big fans of mine Oh Her sister Susan is great, but her parents, I, uh, think they always thought she could do better And that I could have done a better job looking after her Fuck that, I have no doubt you did your best I don't know If you want to go visit her, you should go Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love I'll think about it It's like that, Reina It's like that I can't wait to wait to be able to explore Apbels At the base Hay, hay por aquí Si, hay por aquí Ahh, merguitos ¿Qué? No sé, suena crazy, pero incluso un boll elco, si fuera un rocker, lo que lo hizo, no lo detuvo. Tienes esa cámara, ¿verdad? Puede ser una buena idea obtener unos snaps, solo en caso. Sí, buena idea. Querido psicopata, espero que esté satisfecho. Vamos a ir y vamos a buscar lo posible, contarlas con una espia en el lago y después destruirte nuestro ocupamiento y nuestras cosas. Ah, y esa rola braga es de pervertida. Seguro que es una de esas lago que se va matando gente con un H y vas a ir a la cárcel. Y todo por unos malditos fuegos artificiales. Capullo. Guardar. Oh, mira que cool que están así como escritas. Nice. Tienes que llamar la policía porque piensan que me atacan ellos. Oh, Dios mío. Bueno... ¿Has hecho? No lo ha hecho nada para ellos. Parece que alguien le ha hecho para ellos. Entonces, ¿por qué piensan que es tú? No sé. 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 Es algo extraño lo que se ha pasado aquí. Es algo extraño que se ha ocurrido en las cerdas. Puede ser otros campos. Puede ser una pasión de musulm. No sabemos realmente. Pero... ...están desaparecidos. No hay manera de llamar a los policías. No están regresando. Y podemos ir a trabajar. No sé. Ojalá, reina. Tú y yo juntos. Se acabó el día. Ay, tengo que haber hecho más cosas. Busca tablas abajo. Hey, Henry. Buenas tardes. Um. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. No tengo ni idea de pute. Well, I get confused for Gert Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh huh. Hey, you asked. Okay. Well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, uh, you know, PC, or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? What's going on? What's the table? What would you say? Where are the tables? What's it? I love the Buckele Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Uh, hmm, hmm. Uh, pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. Alright, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Uh. Don't, don't answer. I'm going to do it regardless. Fine. Yeah. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you just... You think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. That's not working. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Nada de esto funciona, ¿de verdad? Hmm. Me cago en todo. ¿Qué tal les pueden servir? No entiendo. Hostia. Hmm. Me dio por ahí, creo. Tablas abajo. O sea, abajo y ya. Habrá tablas abajo. Me let's ver. Me las perdí. Oh, bien. ¿No son estas? Ah. Jeje. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Are you having a good way? Are you having a nice time? Sure. Are you? Everything good there? Jules? ¿Qué? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Well, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Mm-hmm, sure. Bye, baby. What is this? What is happening? Anyway, when you find the supply drop, remember, it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, turkey. You know, my sister eats six prunes a day. Six. She's, like, really precise about it. Prunes. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Oh, shit. Oops. It was so, like, two weeks ago you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation, and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. I'm not sure. I'm not sure. Good. I'm glad. Oh, look. So, a couple of months before I took this job, I... I was with this guy, Javier. Javier. He's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. He dated for almost five years. Estaba trabajando con la escuela de liderazgo de Wyoming y estaba obsesionada con ello. Quisiera ser un instructor tan malo. Y estaba seguro de que iba a casar Javier mientras que podía ser preocupada. Wallace también fue una buena excusa de salir de la ciudad, beber whisky en las montañas, romperlo. Y luego, hermano Javier se mató trabajando en Gillette. Y por algún motivo... Gillette. No vine a casa. Javier dijo que era bien, iría a la funeral, cuidar de su mamá y cosas así. Sería fácil solo. Cuando volvió, me dejó. Vení aquí, me lloré y... me dijo a mi hermana que le mató a nuestro vecino. Así que... me lloré a ti. Vení aquí con un corazón rompido, como tú. Pensé que me has dicho mucho sobre ti. Así que... sabes, hay algo sobre mí. ¡Dios, Celayla! ¡Claro! 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 Tengo todo lo que necesito de aquí. ¡Claro! 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 ¿Quién crees que soy? Pero que... Me perturba que se vayan volando los dos. a la mierda. a la mierda. a la mierda. No voy a leer ese en más alto. ni limitado. I usually think of something funny. or something practical. or a little risqué when coming up with them. but... why don't you do the honors? So... ...no ideas huh? Delilah's a nice name? Hehehehe... No, you big dummy. Big dummy. No, no, no. You're sweet, but we can't call it the Delilah Fire. Okay, what then? How about my middle name, June? June? June Fire, even though it's July. I like it. So there's this creek down the hill. You know what my favorite thing to do is? It's monumental. If I was there with you, I'm sure I would like it a lot. Fire and shots. Fire and shots. Yeah, I am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke. But when the sun is down, you can just get lost. Yeah. I'm glad you're here. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but... This is literally... I wish I was over there. Hey... I wish you were too. We could sit outside. We could talk. We found these radios. We could, um... You know... What? What can we do? Well... Let me tell you. You're going fishing without a license? It's one fish. And I'm sick of all the stuff I got to eat. Oh, wait! That reminds me. I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east. And, um... You know... I think sometimes it riles up the wildlife. You know, you're rude. That's crazy. Huh? Problem bear? Fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Come on. Please. Yeah. Well, I've seen what they can do to a tree and trees aren't even food. Thank you, Henry. Yeah, yeah, yeah. Huh? 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 Ah, ok. Me asusté. Parece que tiene que hacer algo con la vaina de pescar. ¿Qué? ¿Qué haces? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. Uh, I don't talk to the other Lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on, something's out here. Henry, I'm worried. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Regardless, just let me know, ok, buckaroo? Oh god, I don't know why I just called you that. Yes. I want to read that. I want to read that. I want to read it first. What the fuck, Romano? I found a walkie talkie out here too. Uh, ok. It's going shithouse. Ah. I know. Henry, are you there? What happened, Henry? I just, I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with what? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone. Along with the radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I-I-I-I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Uh... Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's... It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It-it looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll, uh... I'll start hiking that way now. God... Damn it, my head. Are you... Are you sure you saw what... What you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. This just... Uh... This just seems like a... Like a misunderstanding or something. Why would I make this up? It's an insane lie at worst and a shitty prank at worst. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay. Okay, I'm sorry. I-I believe you, but... That conversation was from two weeks ago. I know they were. So... What's to say that they don't have transcripts from three... Four... Or five weeks ago? Our entire relationship... Friendship... Our... Our whole summer... Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to god knows who. What do you think is going on behind that fence? Apparently a lot of following you around taking notes. Which... Is... Un-fucking-believable, Henry. You're telling me. Alright. I-I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know what I find. Okay. There... There's got to be a reasonable explanation. Also... I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seemed spooked. I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah. Okay. Hike safe. Uuuuuh... Oh no. And the worst is that she had a relationship with Alden that he never said. That he never said to her. Uuuuh... Uuuuh... What a bad thing. Hey. I called around. Things seem normal with everyone else. Should we call the cops or the forest service and let them know this is going on? Um... Don't you think that would sound... You know... Crazy? Yeah. It is... Crazy. We have to tell someone. Tell me what. Henry. Tell them we're being stalked and you were attacked and we don't have any proof. I don't know. Tell them we're being bothered or something. Very good. Henry. I really like this job, okay? And if I give off even a hint of cuckoo to my bosses, they are never gonna let me come back out here. Do you understand that? Keep your radio close to you. Hey. Well you just said keep my radio close to me. Yeah. We're going to find out what that is. In the morning of the lake I saw a radio on the ground. Kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was... You know... Uh... I don't know. What? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry... It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah. Well you sound worried. No. I'm not. Okay. Let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say boss. No... No. 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 No, no. No, no. No. Adiós amigos Hmm Claro Hasta que no iba bien Ojo Ah no, no esta rota Es un bug Hmm Si porque escucho los sonidos Por eso mismo Mira, mira Y me fui perdiendo nada Esa vaina verde Voy a volver ¿Vale? 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 Creo que no se puede Creo que no se puede Hermano O sea, ahí en la parte donde están las cosas rosadas, ve hacia la izquierda si puedes Si no, entonces tienes que entrar en la cerca, o sea, pasar la cerca Alguna forma de pasar por la cerca Porque aquí es claramente hacia la izquierda, ahí hacia la izquierda, izquierda, porque estás yendo derecha ¿Por qué ya metí por aquí? ¿Por qué? Que no, que es la izquierda Literalmente ya metí por aquí y ahí está la cerca Ok, bueno, es hacia la izquierda ¿Es por ahí? Es hacia la izquierda, izquierda, izquierda Ve el mapa, ponte el mapa Mira Velo Ajá Izquierda Izquierda, ¿verdad? Ajá ¿Está la cerca? Esto lo hice hace 5 minutos Ajá Izquierda, Manuel Izquierda Sigue pasando por la cerca, pero... Ah, ¿te acuerdas? O sea, no, por ahí... Por ahí no vas a poder subir, no, por ahí no se puede subir Pégatela cerca y recorre la cerca A ver si es eso Por ahí no No ¿Sabes qué? Esto está abierto aquí Ah, ¿te ves? No, no puedes entrar por ahí Bueno, ¿hay un botón de agacharte? No Esa es la cosa Entonces no, no puedes andar por ahí Pero si no, la cosa es subir e ir por otro lado, ni siquiera por ahí, sino por otro lado Intenta, sigue dándole por ahí Por ahí, por todo eso No, no puedes No, no puedes Pero es que a ver, esta parte Ya la hice... Que si el segundo día Y no había... O sea, di la vuelta un rato de aquí, pues, y no había nada que diera la vuelta a la cerca Pero que sí, que los ruidos estaban para allá Los ruidos están para allá No le pare a los... O sea, no entiendo... Tu obsesión con los ruidos Que por ahí, eh Tiene que ser por acá Dale a la izquierda Pasa todo esto Por donde ibas a ir Que había como una... Como para enganchar una cuerda Que al final te devolviste Porque ahí tenés por ahí No es No, porque por ahí entra Tiene que ser por acá Es que yo creo que te tienes que devolver todo el... Todo el camino El camino Porque creo que no es... No es por aquí Creo que tienes que subir Para meterte al... Al WAPTS No es por aquí A la guapitita Sí, porque al final este camino yo lo había agarrado Espera que esos ruidos ya me tienen... Paranoico ¿Tú sabes dónde estás ahorita? En el mapa O sea, sin verlo Sí, o sea, estoy en medio de... De todo No sé... No sé... Literal estoy en medio de todo, mira Y venía de... Venía de donde hice... Sigue... Sigue recto Venía... Si sigo recto voy a llegar a donde estaban las cosas... Bueno, ve... Mira... Mira lo blanco Tienes que... Tienes que agarrar... Da la vuelta, ¿verdad? Date la vuelta Ir por... Thunder... Thunder Canyon De ahí vengo De ahí vengo Escúchame, pero pon el mapa otra vez Ponlo, no lo quites Ir por todo el... Por todo el río Así... Hacia la... Hacia la izquierda Y subir... Y subir por ese caminito blanco que sigue Y llegas a WAPT Station ¿Entiendes? Te tienes que devolver No tienes que seguir por ahí por donde estás y andas Mira, he guardado algo Bueno, o... O capaz y si es por ahí ¿Cierto? ¿Por acá? No, no, creo No, no, no ¿Pero guardo algo, eh? Sigue... Sigue recto, oja Sigue recto, sigue recto, sigue recto Sigue recto Recto, recto Ajá, por ahí ¿Ves? Esto es lo que yo te decía Que es lo del gancho para cuerda que tú dijiste No, por ahí quién es No, pero que este no era Si, yo sé, yo sé Ajá Baja Y cuando baje Ve el mapa Ok Ve el mapa para ver dónde coño estás Y si ya muero antes de bajar Bueno, te moriste, ya pues Ya, fin de juego, ya Se acabó el fuego, listo De la isla se quedó Soltera Ya está Ajá, ve el mapa Ok, claramente por ahí no es verdad Entonces, simplemente, ahora Sigue recto Sigue recto, te metes por donde está el río Vas hacia todo ese lado, como yo te dije Y ya está Izquierda No, 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 no Ajá Hermano, ¿cómo es posible? No entiendo, el pana Es que voy a volver a la torre Sí Sí, eso es lo que quiero Ahora ve, ve el mapa Ahorita, velo Otra vez Es para ver si vas bien Ajá No, mira Exacto, sigue por ese camino Sí, Manuel No, vamos a ver dónde estoy No, vamos a ver dónde estoy Los punticos rojos son los que Has caminado O es por donde vas a caminar Sí, es lo que he caminado Es lo que he caminado Ajá Ahorita Ahorita Ajá Ajá Todo paranoico, marico ¿Y si me ataron a Delilah? No te digo No, pero es que Es que la historia es loca, eh Jurado Ajá, cuidado Ya estás, ya estás en el río Ajá Ahora Camino del río Sí, ajá Ahora sí No, bueno, Camino del río está al final Pues si llegó el otro Y ya del otro subo por las cosas blandas Ve el mapa Velo, para ver si Para ver si es por ahí Sí, sí, sí Ajá Ahora sigue el río Mira, lo camino hasta donde dice Jensi Lake De ahí subo Ajá Claro, porque el spawn de esta ronda Fue... Que sí, ahí arriba O sea, lo que acaba de decir Es el spawn de esta ronda Ajá Creo que Creo que tengo un clip Ajá 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 No, papá Es que en esta ronda No me salieron bien los perks Ajá No tuvo suerte Unlucky El NRG no está de mi lado Saltamos Más lento Estoy seguro que tú lo harías más lento Todo lo que le está haciendo Tú lo harías más lento No, no, no No, no, no ¿Ya qué? Sí Sí Efectivamente ¿Te acuerdas de toda la conversación? No sé si la viste Yo ignoro esa pregunta Cuando iba por aquí Y es claramente porque está yendo por el mal camino Pero bueno Sí, yo sé Tú estabas yendo por aquí Y te Te pusieron el mensaje de De que le preguntaras ¿Cuál era el camino? Ajá, ahí Ajá Derecha No izquierda Ve el mapa Para ahí simplemente Sí Ajá, ok Ajá ¿Y ahora cómo van a hacer? ¿Para pegar a tol? Jajajaja Si yo llego civilino Que toda la cosa Ajá Supply Vamos a ver si puedes poner Uno, dos, tres, cuatro De buena manera No, no puedes Otra vez Se volvió a equivocar Era Wrong El pinche Atmen Recibimos noticias de casa Así que espero que me dejen mancharme Con un tiempo Aunque cualquiera sabe eso de los presupuestos Recibiste mi nota sobre lo que pasó en Wapiti Uff, hace tres años, eh Jodido Al sheriff no me ha hecho ni pizca de gracia No sé Quizás me pase un poco Ojalá hubiese estado ahí Supongo que estarías ocupado En mi chiquitaría el no hay profesión en el francés Hmm Amigos de profesión Eh, agarra el jersey Algo, qué sé yo Sí, sí, sí Voy a estar sin funcionar Mira, no puedes agarrarlo Yo sé No, no, no Yo sé No, no, no No, no puede No, no puede The 4K Ah mira, el otro libro que está por ahí también era de este autor California 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 De allá son las muchachas, eh Las muchachas Eh, te está regresando al lago Manuel Este es el lago Ve el mapa Ve el mapa Velo, velo Ve, estás yendo al lago Le tienes que devolver Y subir Claro, porque me distraje por el... Claro, claro, claro Porque es que es claro Tengo tiempo, si te atento Claro, claro, claro No Sigue Izquierda Sigue por ahí Izquierda Había un... Había una vaina... Un gancho Eh, pero es que no creo que tengas que bajar La verdad Dale al... dale al mapa Eh... Sí, 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 sí Bueno Lleguemos No, hermano Otra vez dando vuelta Mira que el parque No es tan... Tan grande Mira que el parque no es tan grande Mira que el parque no es tan grande, eh Ey, pat Ajá, sí Un pequeñito bug Un pequeñito Pequeñito bug Sigue caminando Las pantaletas, hermano Un pequeñito... papi Vuelo cosa Pequeñito bug Sigue caminando Vuelo cosa Eh... cerca Ajá Dale pues ¿Qué... qué estás tomando? ¿Qué foto? ¿Qué foto? Radio Ya, vamos a ver sobre eso Atraviesa de cerca Sí, tiene la pinta de que está rota, eh Ah, mira Ah mira, hay una f*** puerta, puede ser ¿Y qué son las odds de que la gate ha unlocked? Con la piedra puede ser, Manuel, te pusieron piedra, eh No dice No dice Un pey No dice It's not No dice No dice ¿Qué siento? Seguida el río de Ruby River, hay un campo de scout. Hacen una línea hace unos días que deberían dejar que te deshacen hacia abajo. Bueno, eso es genial. Si no hubieran ido, probablemente son el tipo de gente que te ayudaría a pasar por esa fuente. Busca la quema controlada al sur del río Ruby. Dale al mapa, busca el río Ruby. Pero qué curioso que literalmente están aquí estas cosas y no se pasa nada. Sí papá, es para que pruebes. O sea, es para los gamers. Pero como tú no eres gamer, no pruebas nada. A ver, rompanlo. Eh, dale al mapa. Ah, no, tengo una foto de guapi, tío. Que no, Dios mío. Dale al mapa. Hermano, tienes 15 fotos y ya gastaste 5 en tu pie. No, no. Mapa, hermano, en el mapa. Map. Map. Busca río Ruby. Métete adentro del mapa. Ruby River. Ahí, al sur. Scout Camp. ¿Dónde dice Scout Camp? Ajá. Ahí abajo. Ajá. Un abrazo. Ajá. Joder. Y esas manos. Se ha quitado el anillo ahí. Sí. No. Ajá. No le puedo dar las manos, que locura. Y a su madre, jodido. Y ahora como van a hacer, paquita la torta, paquita la torta, paquita la torta. Llegó a servir el que se recorta. Quieren llegar hasta aquí, bueno ahora que le falta. Bueno ahora que le falta, y ahora como van a hacer, paquita la torta. Estás bailando. Si lo estás bailando no quiero. Como Andrew Tate. Mira, ahí voy yo. Imagínate que la de la radio no es una mujer sino un hombre. ¿Te gustaría tener un trabajo así como este? No, tranquilo, no hace falta. Ok, seguro que si te digo que si te gustaría estar en la posición de él. Con Delilah, si lo hago así. Claro que la cosa es Delilah en este juego. Me encantaría eh. El único motivo existir que tiene el juego es Delilah. Jules. Jules. Eh, puede ver el mapa. Jules. Jules. Cuando llegues ahí, al cerquito, derecha. Me meto en la cueva propia. Derecha. Ajá, derecha Manuel. No puedes ir a la derecha. Se le hemos agarrado a esta, tranquilo. Ajá. No, no creo. No creo. ¿Y si hubiese la rueda de piedra? Ajá, creo que tiene que ir por ahí, ajá. Quiero agarrar estas piedras. ¿Será por aquí? Hay diálogo. Habemos diálogo. No es por ahí, Manuel. No es por ahí. Sí, 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 es por aquí. Que ya agarraste camino. Si algo extraневo como esto le aconteció a ellos, ocurrió a Brian. No, no creo que le daba a estado de miedo ahora. No creo que le daba ayer. No creo que le daba ayer, ¿eh? Yeah. Brian está bien. Espero que eso. Fue 3 años atrás. Está en la escuela ahora. Está en la febrera. Sí, estás bien. ¿Puedo ver el mapa? Papi, estamos en la torre. Vamos a bajar ahorita. Dios, ¿cómo que estamos en la torre? Papi, mira. Ajá, sigue recto. Bueno. No entiendo. ¿Qué estás pensando? Que te estás metiendo mal, Manuel. ¿Qué no? Es lo que estoy pensando. Que literalmente debería llegar a la torre y bajar. Me estás preguntando qué estoy pensando. Sí, estoy respondiendo. ¿Ves? O sea, caminaste dos pasos y volviste a salir el mob. Porque es el mismo camino que me metí hace varias partidas. Hace varios días. Y no había nada. O sea, hace como dos semanas. Hace como un mes y medio. Hay que pasar por semana. Musiquita. Es por aquí. Sí. Ah, este es el río rubio, me imagino. Era actual. No, no, no. No es. Eh, ok. Es el río rubio. Literalmente es el río rubio. Sí, mira, qué loco. Qué loco que... Yo me intenté meter por aquí. En el río rubio. No, no, no. Que yo me intenté meter por aquí. Y el camino estaba bloqueado. Pero como se quemó... No, no. Ay, bueno. Aaaaah. No, no, no. No, no. He capaz de meter por aquí. Y a fondo tiene por aquí. Mira qué locura. Te quiero hacer que las piernas y las piernas. Las piernas y las piernas. Bueno, ya. Estoy analizado de eso. Sí. El campo de scouta está al centro de la rífera. Debería haber un ponte por el camino. Entra. ¿Qué pasa si un burn control se salga de control? Alguien se tiró Hay algunos viejos snowmobiles aquí Es increíble Alguien se tiró estos snowmobiles hacia el bosque Y eso es raro, ¿verdad? Quiero decir, puedo llegar a un montón de razones no raro Que alguien haría eso aquí, pero... Deseado lo que ha sucedido, sí Pero no sé dónde, yo tampoco lo he visto Sí, salió algo salido, ¿no? Decía que, ajá, que no, que... Sí, era el humo, pero... No sé qué humo Dile que hay otra moto, papá, sí, la otra moto también Es que escucho sonidos La otra moto está... un día Sí De hecho de energía Charca Bueno, va a caer Hay un viejo ponte aquí, no mucho más que un piso de agua ¿Tienes lo en tu mapa? Ah... Sí, sé dónde estás Sí, ¿dónde estoy? Un viejo ponte Había que haber un signo para ello, pero... Bueno, la gente continuó a la extensión Cercao por Tina Claro, ¿por qué? ¿Por Juan? Eh... ¿Pero responder? Sí, ¿dónde? No, 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 no Igual... Es una estupidez, hermano ¡Campanate! Es dios, hermano Dios mío El pido raro que se cree fotográfico El pido para el campo está fuera ¡Gracias! Voy a caminar la ravina y ver si puedo encontrar un alto lugar para acceder ¡Buen plan! El pido de desfilar Creo que es este Creo que es por la derecha A ver... Ya que estamos por acá Eh... No se puede saltar Papá, ¿tú saltas esto? Sí Ok, ahora tú se vete por la derecha No sigas yendo a la izquierda, hermano Jodido Mira, humo Ya no, hermano Ya no Pero, madre Ya se perdió Ya no sabes dónde graba esto Literalmente ya no tiene idea de dónde está Agarra Agarra el radio y va corriendo hasta el humo ¡No! ¡Te la ve la! 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 ¡Joder! ¡Te la ve la! ¡No ve! ¡El no ve el humo, eh! No... ¡El no ve! Sí Sí, Manuel, por ahí no es ¿Puedes bajar? ¡Bajar! ¡No! ¡Derecha! ¡Sí! ¿Dónde está el campamento, verdad? Con el puente rosa ¡Uh-huh! Ahí ¡Derecha! ¡Derecha! De... ¡No, no, 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 no! ¡Izquierda! O sea... Después de que pase esa... Sigue... ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vuelta a ver! ¡Vuelta a ver! ¡Vuelta a ver! ¡Vuelta a ver! ¡180! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! 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 ¡Hermano! ¿No veis que ahí está? ¡Arapaho! ¿Estás ahí? ¡Sí, estoy! ¡Ah! ¡Estoy fuera desde los 50's! No, nunca me gustó la idea de los scouts. ¡No! 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 ¡Izquierda! Yo creo que tú sabes cuando yo te quiero llevar, pero no quieres ir simplemente. No, 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 en serio. A ver, me estoy posicionado aquí. ¡Derecha! Ajá. Pero pasa por esa cerca, o sea... Para... Para atrás. Y luego izquierda. Ajá, derecha. ¿Por ahí no hay? ¡No! Pues no. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ese monteñito es de tierra que está ahí. Sí, sí, eh. Pero creo que es por atrás, al final. Sí, capaz tienes que subir... Por el lugo. Ajá, por ahí. Sí. Porque valiente de repente. Se cansa, no creo, ¿no? No. Yo creo que sí. Yo creo que puedas correr para atrás. No sé. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que creo que ese... No... No se activa. No se desactiva, digo solo. Si le doy a la R y la suelto, sigue corriendo. Sí. Izquierda, pues. Ya vete desde izquierda. Derecha. Eh, izquierda. Tienes que subir esa montañita. Tienes que subirla. Sí, no hay subida todavía. Bueno, yo creo que puedes subir por ahí, tranquilamente. No, no, no. O sea, no por ahí. No, que no hay. No había. No hay nada. No hay nada. Todo esto me lo bloquea. A ver, no, no. Ah. Hmm. Capaz de cierres de izquierda, eh. ¿Sigue el humo? Sí. Sí, estoy guardando. Voy bien, voy bien. Está guardando. Jejeje. No creo que esté yendo bien. El que guarda es porque piedras trae. Ajá, es por aquí. No creo. No te imaginas. A ver. De pana, no entiendo porque te estás alejando cada vez más y más y más y más. Y no te paras de alejar. Ajá, es por aquí. O sea, tienes que ir al scout camp, creo. Sí, pero... El circulito negro está en la otra punta. ¿Me puedo meter el campo por el ruby river? Sí, yo creo que somos los que ella dijo. ¿En serio? No. Ella dijo algo del ruby river. Sí, Manuel. Te dijo que el campamento estaba al sur del ruby river. O sea, tenías que cuando... Capaz y lo bajo. Capaz y bajo el ruby river. No, Dios mío. No, no, no. Se te lo dijo porque estabas, no sé... Arriba. Lejísimo. Te dijo que tenías que ir al ruby river. Ya, listo. Ya llegaste. Ya. Y ahora... Tenías que pasar el puentecito del campamento. Y... No se podía porque estaba roto el puentecito del campamento. Entonces tienes que buscar... Otro sitio. Para avanzar. ¿Entiendes? Capaz y te tengo que mencionar a Luma. Y eso es todo. Uy, ¿y esto? No le... No le entiendes gente. Más cosas de... Esqui. Pero aquí hay gente esquiando. No tiene sentido. Ah. Park Found. Le voy a volver a meter al campamento Para volver a ver el puente roto. Y no voy a encontrar un sitio donde meterse. Pero por qué no puedo mencionar el logo, marico? Ya pasó el tiempo, ya listo Que no, no se nos perdió A ver Es que... Sigue caminando ese Jeff, sigue, sigue Sólido Aquí hay que saltar Ese se tiene que saltar Te puedes meter hacia la derecha No hay nada No, es que cuando las piedras son como así No tiene pinta de que se salte ni nada Por ahí tengo cuidado Ajá Vamos a ver si se puede subir esto De alguna manera No creo O sea, vete otra vez al puente, en serio A donde está el campamento Derecha Ahí, 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 ahí Izquierda, izquierda, izquierda Por ahí no hay nada, ahí Nada, nada de nada No 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 puedes pasar por ningún lado No No, P Ok Izquierda, 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 izquierda Se les acordaron otra vez, qué risa Eh... No puedes Por ahí, saltar aquí, si... No 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 Qué rando, mi... No 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 Si es saltar ese puentecito y llegas a pasar por otro lado del otro Por eso estaba pensando en River y se baja esa parte Pero esa parte tampoco tiene pinta de ser caminable No Que loco Ya estoy leyendo las partes de la derecha, no lo había leído Rookie in pace, osea no se puede pasar por ahí, impasable Osea tiene que ser algo super tonto, super cerca, por la derecha o por la izquierda Un caminito en el que puedas pasar, eso no, y no puedes subir eso Las piedras estas no son subibles Hasta la izquierda, 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 izquierda Ahí, eso, nada, eso puede subirlo No Por ahí, ajá Es que cuando ya empieza a perder la textura Por el otro lado del árbol Por la derecha del árbol ¿Qué árbol es este? Vuelta allá, izquierda, 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 sube, derecha, ahí recto, todo recto, ve a ver si puede Ah, te cortas Sí, que cuando ya pierde textura Mira, aquí, esto está bien, pero aquí ya está mal Y ahí vuelve a las piedras normales Entonces esa montañita no se puede subir para nada No Y es porque en el mapa está en verde también ¿Sabes qué creo yo? Estoy como en toda una moto de estas Si se pudiese leer, perdón, si se pudiese leer La conversación otra vez Leer lo que ya te dijo Echa el blog Que no Que nadie te dice ¿Te imaginas? Complicado Qué decepción Qué decepción la que se va a llevar Sí, es jodido Es verdad ¿Lo ves? Te estás regresando, Manuel Esta es la zona quemada por adentrarte Sí, 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 sí Voy a ir por a ver si se puede Justo por aquí El río Rubi Ya vio que no se puede Ya vio que llena un poquín ¡CASCADA! Ay, jodido Jodido Ve, ve el mapa O sea, ahí ponte el mapa O sea, ahí ponte el mapa Ajá Veleando hacia la izquierda Izquierda Claro, aquí Izquierda 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 O sea, sigue yendo hacia la izquierda Sí, ok Mira, se metió Andrés Andrés ayuda Es el daño No, nada de eso No, nada de eso Esta piedra no Pero ve, pero ve por ahí O sea, pegate a ese borde Y ve si puedes Entonces saltar algo Que claro Pero sigue Sigue yendo por todo el borde Ajá, pero sigue yendo por todo el borde Ya no entiendo Para que te regrese a otra espelita Que no dejas, te pausas Sigue yendo por todo el borde Ajá, ok, pero síguelo caminando en todo el borde Evita la pierna, la verdad, tú no puedes atraer toda la pierna Sigue caminando por allí Yo creo que es ahí, papá ¿Te bogeó? No lo puedes soltar Tiene que ser ahí, ¿sabes? Si, ¿no? O por allí, a ver Ves a la izquierda Pero pon la cámara de frente Es que es loco, ¿eh? Nada de eso, nada de eso Nada de eso Es que tiene ahí toda la pinta Toda, toda, toda No, revisa si puede Si tienes que enganchar una cuerda Algún lado, por ahí Ah, mira ¿Viste el árbol? Está medio cortado Capaz eso es para regresar No sé Sí, tiene pinta de que se derrumba ¿Qué buscamos, como una? Ah, el esquí No, Manuel, no creo que sea Sí, eso lo reportamos Capaz ahí sale un raid Ah, pero, ¿y lo puedes recoger? Vamos a ir al victory No, pero Neta, neta, neta Yo tampoco, pero Yo tampoco, pero Por la cantidad de tiempo que ya hemos perdido Esta cajita roja no es nada, ¿no? Es el motor, ¿no? No, no sé No, es la moto, pero está vuelto bien Ve el mapa No quiere ver el mapa Coño Tiene que seguir recto Fíjense que, ahora que lo veo Hermano, no entiendo por qué Se queda viendo el mapa O sea, cuando no lo quiere ver, ¿por qué no lo quiere ver? Pero cuando lo ve, joder Lo que lo ve, ¿eh? Un profesional viendo mapas Se dice que guarda la cordilla Voy a ver si puedes agarrarlo Si lo puedes agarrar Esto es un puentecito ¿Qué ladilla? ¿Qué es esto? Y por ahí entonces no habrá No, porque está ahora esta vaina aquí Algún tronco, algún algo La primera vez, agarrar un tronco y llevarlo cargando hasta ahí No puede hacer No, por aquí no sé que lo pongo Pero si tienen No pueden subir por ahí Jodido Voy para allá Para Final Creek No ¿Qué no? Tienes que ir para allá Es que ni siquiera puedo, pero está todo verde Tiene que hacer algo con ese árbol, ¿eh? Con el árbol, no creo Con el que está cortado Con el que pone Ajá, ajá Pero sí Pero qué carajo, porque no me han dado nunca una herramienta tipo de nada ¿Y esto? Ahí no hay una cosa No, porque por aquí entra Esa cosa blanca que es Dale A la derecha ¿No el árbol? No, no, no No sé, yo creo que es el sol No tiene sentido, marico Tendrá que se haga de noche No, no se hace de noche Ya se hubiese hecho de noche Creo que esta es la parte que más me he tardado No me lo puedo creer, vale Pero ves, ahorita está dando vueltas Sí, porque no sé qué hacer Pues yo me iría otra vez al campamento, ¿verdad? Pero generalmente no sé qué hacer, ¿no? Ok, yo me voy a traer el campamento Y ver Primero a ver si te dicen otra pista Ponte otra vez en el En el puente Y ver si te dice Si te da una opción de que le digas algo a ella Y que ella te responda algo Voy a asesinar a alguien Voy a cortarlo al pollo en techo ¿Dónde está con todo el telacero? Tu puta madre Me cago en Vincent Viznet Nada de lo que hay por ahí Nada de lo que hay por ahí Oh, mira, en cada momento Oh, wow Desaguardan otra vez ¿Cómo le hago para preparar? Eh... Hermano Sí, será algo muy obvio, eh Sí, lo peor es que tiene que ser algo súper estupe Lo busco en internet A ver Tira guay Ya pasaste Me empecé a pegar las piedras Era algo muy estúpido Es que... Es que era obvio Había que hablar con los escouts No, no han estado aquí en un tiempo Y generalmente no tengo mucho que decir a los preteens A ver si es Brian Goodwin Qué locura, ¿no? O sea, toda esta cosa Hay que recortarla Todas estas partes ¿Oh, hermano? A ver si me ha creído Mi Higga fue Katara No, hermano Responde No, hermano No le vas a responder Qué locura Ah, creo que Estas pequeñas Espera a ver que estamos jugando Está allá el mapa Ya, estos chicos han ido. ¿Quieres? ¿Para agarrarla? Ya tenemos viaje de vuelta Mi ticket de avenida Llega un momentito Chat dice que lleva un momento John Freed montó una historia en Instagram Chat, John Freed mostró Un momento de historia en Instagram John Freed mostró... ¿Qué mostró, papi? John Freed mostró el panel en directo chat El viaje de vuelta, ¿dónde está el viaje de vuelta? Que, que no tienes que irte para allá Tendero bloqueado Despejar con la fucking acta Boom Regresa a Wapiti Mirau Ah, claro, porque... Con el hacha Claro, con el hacha vas a cortar El fucking candado Yo se me había olvidado el fucking candado Yo se me había olvidado porque ahora estamos buscando los bomberos Y era porque nos ayudaron a pasar Ajá, por eso Pero ya tenemos el viaje de vuelta Lo que resolvió es primero Pero, ¿cómo irnos de ahí? Antes de que... Porque no te gusta investigar, o sea Ya, ya, espera, espera, estoy hablando No juegas bien Un poco de un patrón No hay duda de que esto es información relevante Yo mantengo... Todo Quiero decir, tengo toda una caja de ticketes de parque Desde, como... 7 estados Wow, eso es... Muy... 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 Pero... No estoy tan buena con la... ...Following up with stuff De hecho, esos parque Tickets... No hay que hacer Sí, todos no pagas Estoy la descarga de cada metro De aquí a México En cualquier cosa Estaba investigando todos mis documentos Y hay que ver Y encontré algo de April About a fence In the middle of the woods At Wapiti Meadows Delilah I know, I know It's about how we're supposed to report any damage to our bosses Or university officials University? Because they're doing some sort of study It's a research site So... The question is... What do we think they're studying? Us They're researching us You... You think they're studying You and me? I do Yeah, I mean Maybe it's about Studying two strangers Who talk every day Like... If you put someone in isolation With someone else What they do? Yeah That's what I think Well, fuck that Agreed I think we should allow for the possibility That this is all just a big misunderstanding But... Oh, if you saw what you said you wanted How to divert my apartment How to divert my apartment How to divert my apartment Yeah, I saw it So what's next? Just... On my way back In and out of trees In the middle of nowhere Do you see anybody? No Definitely not Alright So... Tell me what you think of this Did you just cough? No Did you just cough? No No Oh fuck Oh fuck Um... There isn't any way someone Like... Another lookout Could be on this line Is there? No Not without tapping our radios What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open That's not what this is Hmm Get in your tower Shut the door Don't leave And don't use your radio I'll call you Understand I will call you I will call you Let's go Uh... Well... You're too late to go from one place to the other, papa Thoroughfare Tower This is Two Forks calling you for the... Oh... 50th time today Ah, the fire The fire is the same The June Yes, papa She said We don't know how much time... I mean This game is going to last summer Answer your radio Hello, sunshine Sorry, I went out for a little bit What can I do you for? The June The June The June fire I've been crazy for the past 6 hours of sunup How are you so chipper? Well, it's a new day What a day this day we've been given Maybe I am actually asleep right now Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great Uh... Okay By the way, I was wondering if your flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. Uh... 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 Just... You know... Have a look at it Make sure it's in ship shape Huh? Uh... Okay, yeah, it's up Why are you acting like this? Great! Just... Wonderful Do you see the tree in the top row? One second from the left? Sure It's the, uh... No You don't need to tell me Just, um... Internalize it It's a great tree And there's an area called... Um... That tree's name in your sector that... Maybe you should take a mid-day hike to... Maybe Riachuelo Where did you say it? Where did you say it? I think it's Cornwood Riachuelo of the Alamos Riachuelo 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 Hmm... McKinney's Riachuelo put in one side on the map Hmm... What is Riachuelo? These ridges How... How do you put it on the map? In Spanish? Hmm... Hmm... What is a Wohgin Riachuelo? What do I do? What do I do? What do I do? Man... There's no... I'm stressed... No, 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 no... Below, right? Kimmich ha rechazado todo, no quiero saber nada del fútbol, me voy a atacar con Madrid, Barça, Arsenal, Madrid, Mungin. No es aquí, ¿no? ¿Cuál es la nota? Papá, tienes que leer, tienes que leer, hay las cosas, por el amor de Dios. ¿Puedo repetir el día? ¿Puedo repetir el día? ¿Puedo repetir el día? ¿Puedo repetir el día? ¿Puedo repetir el día porque está yendo sin saber a dónde tiene que ir? Sí, pero... No sé si leí al árbol correcto. No sé si leí al árbol correcto. ¿Qué? ¿Por favor, me preguntaba si tu flora de la Shoshone Info Poster todavía está en tu torero? ¿Qué? Es solo protocolo para que estos se quedan en tu torero. ¿Sabes, información sobre tu torero, los árboles, especies, etc. Uh, uh, ¿alright? Just, you know, hazlo a la vista. Hazlo asegurarse de que es en shape. ¿Ok, sí, está en tu torero. ¿Por qué estás actuando así? ¡Gracias! Just, maravilloso. ¿Veis el árbol en la parte superior, segundo de la izquierda? Déjame mirarlo y te diré. No, no necesitas decirme, solo, um, internalizálo. Es un árbol genial. Y hay un área que se llama, um, ese árbol de nombre en tu sector, que tal vez deberías tomar una cintura medio-dueña. Tal vez. ¿Sabes cuál es? Sí, es ese. Um, ¿cuál árbol debería internalizar de nuevo? Top row, segundo de la izquierda. Seguir a un lugar llamado después de ese árbol, que tengas un maravilloso afternoon. El segundo de la izquierda. Cottonwood. Sí, yo también pensé lo mismo para más. ¿Cómo que no es? Eh, voy a revisarlo para que lo leas la primera vez lo que hice. Hermano. No, no, en serio, en serio. La primera dice, en la segunda fila. La primera fila. La primera fila. La primera fila. La primera fila. Dice segunda hacia arriba en la primera fila. Dice segunda hacia arriba. Y la otra fila. Toda la noche sabiendo que alguien es... En realidad dormí genial Ok Por cierto, me preguntaba si tu postura de Flora de la Shoshone todavía está en el... Flora de la Shoshone Flora de la Shoshone Flora de la Shoshone ¿Qué? Es solo el protocolo de los que estén en el... Info sobre tu torero y las escuelas en clave, ¿no? Si, quiere que me haga con ella Uh, alright Quiere que me haga con ella Sí, sí, sí Ah Ah Es tan enfermo Ah, sí, sí, sí Entonces fue el primero que llegué la primera vez Si fue el primero que llegué la primera vez Que loco Si fue, si fue, qué loco Si fue, si fue Tal vez deberías tomar una hike medio día, tal vez. Ok, ya sabes que se llama Cottonwood. Ahora busca en el mapa algo que se llame Cottonwood. Que no hay nada. El mapa tiene nombre de nada. Busca en el mapa... Tengo que buscar el árbol. No te creo que no se llame nada así. Que no, que el mapa no tiene nombre. Entonces tienes que volver a leer, porque ella te dice que hay un árbol cerca. En tu área, en tu sector, hay un árbol que se llama... Cottonwood, que es ese verdecito. Ella te dice más o menos dónde, como en el sur, algo así. No, dice abajo. Seguro que ella te dice más o menos dónde. Es que la primera vez que pasó lo mismo. Dijo... Yo había dicho Cottonwood, ajá. Pero como estaba tan inseguro de si había dicho abajo. Lo reinicio por eso. Como... Como soy tan inseguro de este señal, no sé. Lo reinicio tres veces. Porque lo quiero ver para el cine, ¿no? No, papá. No sé. O sea, ahorita estás yendo ciego. Yo que tú, reinicio otra vez. Lo vuelvo a escuchar. Y ella te dice más o menos por dónde en tu zona. Estoy viendo que el mapa... O sea, porque ella aparte te dice... Hay una zona que tiene ese nombre. Ajá. Por eso. Tengo que buscar los letreros. Estoy pensando que en el mapa... Desprendimiento de roca, sendero bloqueado... Two forks... Estoy creyendo que en el mapa te va a decir... Yo también. Por eso fue que reinicié tu primera vez literal. Por eso. Entonces tienes que volver a reiniciar para ver. Porque ella te dice... Que no, no dice literal nada. Lo va a hablar de reiniciar, gente. ¡Fucking locura! Hola, Sunshine. Desculpe. He ido por un poco. ¿Qué puedo hacer antes? Ajá, ajá, ajá. Todo esto, pásalo rápido. Manuel, por favor. No me hagas el celular. Te lo aplico. No dormí la noche la noche. Y he estado crazy por las últimas 6 horas de la noche. ¿Cómo estás tan chiquita? Bueno, es un nuevo día. Qué día, este día que hemos estado dando. Quizá estoy realmente dormido ahora mismo. Quizá no dormí la noche sabiendo que alguien... En realidad dormí muy bien. Uh, ok. Ya tengo su idea. Por cierto, me preguntaba si tu flora de la información de la información de Shoshone... todavía está dentro de tu torre. ¿Qué? Es solo un protocolo de que ellos sigan dentro. Ya sabes, información sobre tu torre, las especies de árboles, etc. Uh, uh, bien. Solo, ya sabes, miradlo. Y asegúrate de que esté en forma de la nave. Ok, sí, está dentro. ¿Por qué actas así? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ves el árbol en la parte superior de la izquierda? ¡Cierto! ¡Es el, uh... ¡No! ¡No necesitas decirme! ¡Muy bien! ¡Es un gran árbol! Y hay una área llamada... ...el nombre de árboles en tu sector... ...que tal vez deberías tomar una... ...muy bien. Tal vez. ¿Viste? No dice dónde. Oh, uh, sí. Ok. Tal vez debería ir por una higa. No es como una tarde en los Rockies, te digo. ¡Radíame el momento en que llegas allí! ... Riachuelo de los Álamos. Eh... Pon el... Pon el... Pon el mapa. Que no dice nada. Pon el mapa. Eh... ¿Dónde? ¿Se supone que estás tú? Ahí. Ya va. Espera. Eh... Widow Maked... ¿Puedo ir? Exacto. ¿Puedo ir ahora la primera vez? Yo creo que tienes que ir... ...capaz... ...al cañón. No. ¿Es en tu área? Todo está en mi área. No creo. Yo creo que todo está... Tu Forks Region Overview. Yo estoy en el cargado. Sí, ajá. ¿Esta no es tu área? Tu área es... ...por donde está... ...la torre. Creo. No, no. No, que la otra torre es la de ella... ...y estaba por arriba. Mira. Tu Torfar. Torfar es la torre de ella. Vea el riachuelo de los áramos. Hermano. Qué locura, eh. A buscar, cabrón. Yo voy a empezar... ...por... ...lo primero, primero. Mira, aquí está. Ubicación riachuelo de los áramos. Este adicto. Ya te digo, papá. Ah, mira, ya sé. Ya sé. Ya sé dónde es. Abre el mapa. Abre el mapa. Abre el mapa. Abre el mapa. Pero déjame buscarlo, papá. Pero abre el mapa y te digo. Y ya está. Y nos ahorramos ya millones de segundos. Baja. Ya va. Eh... Ya va. Espérate. ¿Dónde está? Cache 308. A ver. Sí, ajá, 308. Ahí está. Cottonwood. Literalmente Cottonwood. Que luego qué... Literalmente tiene el puto nombre. Literalmente había que buscar el puto nombre. Qué... Cree que es riachuelo, eh. Por no dejarme leer. Que lo vimos un rato, eh. Por no dejarme leer. Hermano. ¿Qué luego qué? Yo no leí nada porque tú me dijiste. No tiene nombre. No hay ningún nombre en ningún lado. Mérigo, ya para no. La inseguridad me va a matar, eh. O sea... La primera vez iba para allá. Y iba directo. Qué loco. Sí, Manuel. Sí, sí, sí. Te ibas ahí desde el chiste. Desde el chiste para allá. Sí, te lo juro. Que sí. Hermano, si tú... Si tú hubieses hecho caso a mí. Y abres el mapa. Y lo lees. Listo. Ya. O sea... Si lees el mapa... Qué locura, hermano. Pues eso está mejor si no decían nada, eh. ¿Qué? Si te perdías? Y no leías el problema. No, no, no. Que si... No, no, no. No tú. Que el juego. Que si no te decían nada del mapa. Tenías que buscar el árbol y ya, pues, más trancado. Tú estás loco, vale, de verdad. ¿No te parece más trancado? No. O sea... De pana. No es fino dar vueltas. No está cool. No es divertido. Está cool tener un mapa y llegar al sitio. Eso sí está cool. Pero tú con un mapa te mueres, eh. Ese mapa no... Ese mapa no sirve para nada, vale. Ese mapa bótenlo. Es más chikonde. Es más chikonde. Bueno, yo me llego, ya está. Yo me llego. Maldita. Bien. Bien. Chao. Cottonwood. A ver el fucking mapa. Que no, papi. Que no. We're so here. We're so here. Tú eres literalmente el típico hombre que no le gusta pedir indicaciones. We're so here. Que locura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A los hombres les pasa eso. A mí no, porque yo no soy hombre, pero... ¿Por qué? Papi, que estás loco, eh. ¿Por qué no quieres abrir el mapa? Porque estamos aquí, papi. ¿Ves? Ábrelo. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Sí. 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 Sí, papi. ¿Estás ahí? Hermano. Qué locura, hermano. Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura. Vamos a ver si la pone bien. ¿Ah? ¿Ah? ¿Viste eso? Sí, Manuel. Vi que tenías la caja enfrente y te fuiste para un lado. Ajá. Ya van dos veces. ¿Qué? Está buggeado, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ya van tres, gente. Vamos a irte a la cuarta, le da click. ¡Está buggeado! Amigo, mira, mira, le voy a dar click, le voy a dar click. Ah, te tomas la cámara. Quédate... Quédate enfrente. O sea, no enfrente. Qué loco. Deja el click presionado, eh. No lo suelte. No. No lo sabe poner, gente. Ya se equivocó una vez. Qué loco. No puede poner... ...un código. ¿Por qué no ves hacia abajo? Dios mío. Manos. ¡Qué estrés! Se recuerda de Raúl, por cierto. Lo tengo ahora. Muy bien. He pasado todo el día conmigo esa radio. He bajado a una caja de caja. Llegué a un ranger. Llegué a otro ranger. Llegué a otro ranger. Y espero que estés ahora teniendo una radio limpia, untapped. Espero. ¡Holy mierda! Henry, tenemos que entrar a ese sitio. Bueno, tenía la hacha. Y me dice que fuera para otro lado. Te amo. Tengo miedo. Yo solamente quiero estar contigo. Llegué. Ven, te pasa, ven. No sé si has visto que no ha habido respuestas que son literalmente para que este bicho ya te está demostrando que está perdiendo la cabeza. ¿Que Henry está perdiendo la cabeza? Sí. Ajá. Es la tercera vez que leo una respuesta que dice... ...Eres... ...está en mi cabeza. Ah. Pero yo también... Sí, dale eso. Yo pensaría eso. Yo pensaría eso. Que soy él. Yo... Yo te iba a hacer el chiste de que le preguntara a ella que si... ...que si ella es real. Que es lo que yo te iba a hacer. Yo te iba a decir. Y tal vez... Tal vez está sucediendo a mí. ...y me imagino que tengo un boss aquí... ...y que estamos siendo espiados. Ajá. Sí, es verdad. Yo pensé eso de eso. O... ...porque confías en ella. ¿Porque confías en ella? ¿Porque confías en ella? No tienen... ...pero bueno. ¿Qué ocurriera? Sí, sí, sí. Sí. No, no, no. Si. Sí, sí. No. Eso. No. Levanto. No. 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 No, no. al segundo Manorito no puede dejar de pasar un poquito Bebe, tranquila que no pasa nada Aquí está ya Papá, lo que dice tú va a dar tu sentido Tienes razón, no me estoy dando cuenta y se estoy dando por cuenta Ah, ya, ya, ya Entra en Wipi Wipi, 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 Wipi Hermano, ni siquiera se acuerda por donde fue Qué locura Tienes que ir por el río Por el cañón, por el Thunder Canyon Sí, pero eso es por allá, te olvides la vuelta Ahora, con algo no muy bueno ¿Qué? ¡Qué dicho tan enferma hermano! ¿Y eso que le dijiste? ¿Qué tenía que decir? Dios, sigan atrap No, no le di, Ted Sí, verdad, ya fue lo que dijo Sí Exactamente Dios mío Thunder Canyon, Thunder Canyon, Thunder Canyon Derecha mano, derecha No, 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 no creo No creo, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, que no creo Que loco, ¿no? ¿Cómo te puedes perder tan facilito? Que ya estoy donde, eh? Que yo, que yo sé donde estoy parado, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? El último de mí me hizo lo mismo y ya agarré este camino Pero no pude seguir porque se canceló el día pues Día 95 Día 95 Día 100 Un año Día 95 Hay poquín alienígenas zombies por todos lados de la isla Día 95 ¿Dónde está? Día 96 ¿Dónde está? Día 96 Día 95 Día 96 Día 96 Día 96 Día 96 Día 97 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 El bolso o la mochila, no creo que le digan paquete Sí, la mochila, la mochila Morral también No creo que le digan morral tampoco Oye, ¿tienes tu paquete? Un animal, Manuel, un animal, un animal, un animal Oh, shit Dios Qué bonita es Me cago en todo lo cagado, joder Que algo es que Sabes, bueno Va a sonar mal en el stream, chat No se lo piensen mal, pero más bonito se enamoró Una colombiana, por la voz ¿Cuándo? Y cuando la vio Buá, chaval Ah, joder Cuando la vio la pegue Creo que de la vio la puede pasar lo mismo La agostea su vida la pegue De la vio la puede pasar lo mismo Nunca nadie había agostea su colombiana A ti mismo Que lo colo, que no Manuel Que es al, ajá GAY Izquierda No es por ahí No es por ahí No, no es por ahí Ajá Claro la cuerda Izquierda, no Ah, sí, sí El que hizo ¿Fuiste tú? No Jajajaja Piedras sueltas Eso tiene un significado No me acuerdo En el juego En la guerra En la guerra Que ponen piedritas encima de otra Tiene... Tiene significado Ahora la puerta Prendra a gritar ¡Ah, ya para la puerta! Listo, papá ¡Dios! Dios No, ya no, ya le abrí Hermano No Guapiti Ahora Un poquín Ah bueno Si decidan ponerse a doctor en el segundo esta la zona Ok doctor, si, si, si Mencionar picadura de abeja 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 Ah bueno, pero bueno ¿Te vas a poner así? Bueno, está bien, está por ti, no te digo nada Buena conversación Tú estás ahí relajada en tu Torre ¿Por qué no sigues yendo por el camino? No sé ¿Por qué te quieres desviar? Basta, ve por el tobino Pensé que eran letras Pero ¿qué es esto? Lo pago, lo pago No veo a nadie No veo a nadie No sé por nosotros Sí, no sé por nosotros Sí, no sé por nosotros D, hay un equipamiento de comas de comas Lo que hay aquí ¿Qué significa? Estoy hablando de una gran Tierra de 20 metros Y probablemente pueden escuchar a quien lo quiera Están llenados en esta valleta Lo que hace que es imposible para ti o cualquier que veanlos ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? Tiene algo con el generador ¿No? ¿A esto qué es? No, al generador general No Entonces sigue caminando derecho Izquierdo Izquierdo Eso ¿No? ¿No? Por eso, dale El pibe piensa que tiene que ir tomando ¿No? ¿No? ¿Cómo se supone hablar? ¿Es ella quien metió en esta tienda? ¿No? No sé No, no no sé ¿No? 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 Ah, no �ISA en la Valoría ¿Qué? Eramente Un working ¿Está bien? Un gran fuente Todo lo que está aquí Pajámos que hayan Duy Wake chwile y sacad� Este día enl waste Lo que está Es como si alguien estaba en un ruso o knockedo un montón de cosas en accidente. Ok. S***. Hay una map aquí que confirma que están trayendo mi... Our... People's... Movements. La map tiene todos los pasos y áreas marcados en el sitio. Hay líneas que se ve como algunos de los pasos que normalmente se ve. ¿Posito que es tú? No sé, pero creo que sí. Hey, esta mesa parece que todo el monitoreo es grabado. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy s***. You don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy s***. You don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, I believe just about anything. It's 1980, right? Yes, 1980. I don't think they're able to record it. Your favor, by chance. We are able to record our own live recording now. We are able to record our own live recording. In the end of the recording, we are going to record the rest of our lives. Oh? Unima집nion is disproportionate. Ehhh... ¿Eso es lo mismo que yo dije? Sí Transip... trans... trans... ahí... No... transip... Ah, es lo mismo Ok, entonces Volteate BOOM Ya, nada, ahí, ahí, nada Es que no, que nadie ahí, que no Transip... trans... Sí El humano, qué locura lo de Manuel, eh Bueno, lo van a matar Uh, ok, esta cosa está perdiendo su mente, cae como una locura Yo lo puedo escuchar, ¿qué es después? No lo sé, voy a encontrar West... So, so, so... Paraíso Sigue caminando, Manuel, tienes que ir caminando y ver Te dice que vayas al West Ah, mira, mencioné lo de la tierra Lo de la tierra Lo de la tierra, lo de la tierra, el montón de cosas en la tierra Ah, ya sé que tienen que ir para allá Vuelteate Más a la izquierda, a la izquierda A la izquierda No ves cuando se... cuando se pone todo verde Mmm... Chupas en la tienda No ves Y esta tienda parece estar donde todo el monitoreo se registró Hey, esta tienda parece estar donde todo el monitoreo se registró Solo... Tienes de teléfono y computador y... ...dodad ¡Hala, no piensas de que se pueden registrar Un poco de caja negra, ¿no? Seriosamente, en este momento, creo que solo en cualquier cosa. Un poquín caja negra. Henry Delilah. Qué locura, ¿eh? Mira Mali. Se va a voltear. Se van a pegar. ¿Por qué? Hay una fólder de reportes aquí. ¿Qué dicen? Ya van a pegar otra foto. Agarra eso. ¿En lo que? ¿En lo que? ¿En lo que? ¿En lo que? Está bien. Está bien. Henry, ¿me escuchas? Se dice que tú y tu hermano todavía están juntos. ¿Qué? No, no están. Están jugando con nosotros. Ok. Ok. Si. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no in. ¿No? No, no. No, no. ¿D Deinein? Te van a hacer regresar al puesto No crean, es una coña mala Jodito, jodito Jodito, jodito, jodito Te va a caer, te va a caer y te mueres No! Mira, el humo Uh, Delilah, hay un humo que viene de la vista Yo solo se acercó y la ruta se colapsó ¿Qué ha sucedido? Es definitivamente no es la mejor idea No fue yo ¿Qué hacemos? ¿Por dónde está yendo, hermano? Avisar Lo llamamos como cualquier otro fuego ¿Y qué es quien lo empezó? ¿Qué es ellos? ¿La persona que lo empezó? Sí Ah, porque quemaron la tienda Sí, por eso El fuego de este es de la tienda No, no sé qué hacer con eso Excepto, salga la mierda Sí, salga la mierda Yo lo voy No sabía cómo regresar a la tienda La broma Se había literalmente metido En un callejón sin salida Menos mal Mierda Que lo corten En un callejón Ajá, pero yo quiero leer el informe del... El... Ah, Dios mío ¿Para qué quieres leer eso, hermano? Para echar mi AP N, Manuel N Y vas a tener que agarrar el bolso y salir, Poppy No, no, no No te cuento Yo creo que sí Lejías Chloro Portapapeles de Wapiti Station Ah, no Nari ¿Qué pasó con tu internet? No sé No sé No sé ¿Qué qué? No sé Lo voy a probar ahorita Ok ¿De qué? No sé Ah, no sé ¿En qué lo que se llama? ¿Qué vas a probar? ¿Qué vas a probar? ¿Qué vas a probar? ¿Qué vas a probar? ¿De acuerdo? ¿Es que se preocupa porque... ¿Estás, a probar? No sé No sé ¿De acuerdo? No sé ¿De acuerdo? ¿Qué vas a probar? No Ah, yo no he escuchado, es que acabo de coger ellos, ¿no? ¡No! ¡Estoy cansada! ¡Buen plan! ¡Soy un buen planer! ¡Mi opinión es que podría estar aquí toda la noche, preocupada de que voy a perder mi trabajo debido a que el fuego de Sightfire, o... ...puedo no me preocupar, y de que las chips fielan donde lo pudieran. ¡No es por aquí! ¡No es por aquí! ¡Es por ahí! ¡Sí! ¡Pero ve hacia la derecha! ¡Ves el puntico amarillo! ¿Derecha? ¿Por qué está yendo hacia ayer? ¡Porque el camino está cerrado! ¡Esto lo he visto mil veces! ¡Ok, entonces devuélvete! Por ahí no es... ...raya apagada. ¿Qué más, Nari? Es que rayo apagada. No sé, ¿la apagó? No sé, ¿no? No sé, ¿no es suave. ...sí? ¿Puede ser la acueda esto? No, no. Sí, puede ser. No te creo Yo te iba a decir No puede ser que eso sea una fucking bomba Te juro que pensé ¿De verdad? 1452 Ah, la llave, claro La llave de la cueva No, la llave de la cueva Y, ¿qué diablos está en esa cueva? Ok, ok, vamos a pensar Vamos a herdar una No, vale No, yo no voy No, yo no voy Yo no voy Tú irías No No Pero este show no tiene nada que perder ¿Qué? 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 Una mentirosa Ah, mira ¿Qué? ¿Qué? Mira, así que ella no vio eso ¿Qué? 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 A cacheños ¿Nos tienen? ¿Nos pequeñitos? ¿Nos tienen? ¿Nos tienen? ¿Nos tienen? ¿Nos tienen? ¿Se es embarracho? Así que, me dejé la mano con ese cuidado que me preguntó lo que yo sé, o que soy un arsonista, o que lo estoy perdiendo Además, seguro que no tienes la única tapa de nosotros de la noche, así que alguien tiene evidencia para volver Temos que descubrir lo que alguien está guardando en esa cava Estoy subiendo ahora No tenemos mucho tiempo que quede aquí, y si no encontrarmos algunas respuestas Y nos levantamos de aquí, es que no habrá ningún problema Papá Él sabe dónde está la cueva Respóndele No papá, estás borrachita o más, déjala que te cae un rato Entonces, has llegado a la cueva siete veces, pero no sabes llegar Me quitaron el aurófono Me quitaron la... seguro que la puedes cambiar Seguro que no te van a quitar el aurófono Yo sé que he echado el aurófono, yo sé que no sabes llegar y punto Tranquil, no pasa nada No es un mar Toca media hora recorriendo todo el parque buscándola por aquí Jajajajaja Ahora ella desconfía de ti Ahora ella desconfía de ti Ahora ella desconfía de ti Ok, gracias Ahí papá Ahora ella se viene Se viene No sé, no sé a qué se viene el aurófono Se viene papá, simplemente se viene Se está viniendo Procede a venir ¿Viste que cerraron la puerta? No No, no escuché Roca sueltad Por eso él dijo What the hell? Eh, no puedes enganchar a nada en ningún lado Bueno, primero tengo que decirle que cerraron la puerta ¿Está funcionando? Sí papá ¡Delilah! ¡Send a alguien a la caja, por favor! No puedo llegar a ninguna recepción Qué chistoso oírlo Gritar Hacer pulaski Ah, mira Este es un pulaski H es pulaski en... No sé No sé en qué español Por la cara No, seguramente sea un tipo de hacha Exacto Algo así El experto en hachas No papá, mira te explico Las pulaski ¿Te imaginas? Son las que... Son las que usan los bomberos Puedes saber No marico, que los trojó a mí me da esto Literalmente Tienen más espacio que quien sabe que... Un zapato Maric ¿Qué coño es un zapato ahí? Explícame Carajo, Maric Un loquito después, Maric Se murió en el proceso No logró hacer lo que mando en el proceso Maric Álale ¿Pero por qué tiene que ser hombre? Porque no puede ser mujer Una mujer no sería tan estúpida Lo dejé Lo dejé, pero muerto, eh Lo dejé, pero o sea No supo ni qué cara decir Ahí salí ¿Qué? Caída con pendiente. El equipamiento de desplazamiento. Solo tengo mis ropas. Voy a cruzar a dos forcos y ver si puedo encontrar algo que podría ser un ancho para usar en este lugar. Eso no suena peligroso. No sabes cómo regresar. No, pero viste que... Que pude literalmente haber logrado otra ruta, la del zapato. ¿Puedes bajar por ahí? Sí. Sí. Creo que no puedo encontrar. Creo que fue Ryan Goodwin. ¿Verdad? Todos los libros son de Richard Sturgan. Bueno, se acaba de... Mira como tu teoría acaba de morir... ...en dos segundos. Fue asesinado. The Goodwin. Win. Eh... Hay algo en la mesa a lo que le puedes dar click. Nota de ron. Léela, güey. Ok, mi nombre es Ryan Goodwin. Espero que he encontrado un montón de mosquetones. Por eso es mejor invierno por correo. Mi dirección es... Ok. ¿Dónde va? A montón de pitanes, eh? Beauty Obviamente ha sido un Hidrato de la boda de la boda de la fase. Brian Semi elfa Rufas son inteligencia, jugador galer Silva, Half-Elf, Armor, Seven Classic Wizards and Wyverns Wizards and Wyverns A montón de pitones Ah mira, para escalar ¿Qué tal? Y ahora tienen que regresar a la fucking... Él quería la piedra Deberes en ciencias ¿Qué? Ah... ¿Cómo usar las ondas HAM de radio? Claro, que esto es un niño Para hablar con personas que están lejos Y si le dice que se pueden usar los meteoros No se muestra para hablar con personas que están lejos Posiblemente pensaría que soy un mentiroso Pero no es verdad Los meteoros de esas rojas alienígenas Que llegan a nuestro planeta del espacio exterior Pueden utilizarse para restaurar las ondas HAM Y usar las ondas HAM Seguro que están pensando Vale, Brian Esto suena en la película Como en el vuelo del navegante No es real Hermano Pero no se equivoque Real es ciencia Es posible gracias a la comunicación por impulsos meteóricos Mi proyecto para referir y decirse Demuestra que este tipo de comunicación es real Pero que es La comunicación por impulsos meteóricos Es un modo de propagación de radio Que es el rastro ionizado Que dejan los meteoros en la atmósfera Al entrar en la atmósfera Los meteoros pueden crear Un trastro de esas partículas ionizadas Que pueden usar el operador de radio HAM Para establecer breves rutas de comunicación entre operadores A una distancia de hasta mil milas millas Está muy chulo Está muy chulo Voy a probarlo con un amigo Que mi padre hizo en el ejército Y que vive en Albuquerque Mira Albuquerque A unas mil millas de mi casa Vamos a intentar hablar A un día cualquiera Para mi hipótesis Pero mi hipótesis Es que no va a funcionar Y tenemos que esperar Que haya una lluvia meteora Para poder establecer una comunicación Ah, claro Ehhh Walter White es de Albuquerque Si Ahí venden droga Plante de recuperación de mochila Marca 4 Ah mira, la mochila Era de él también Claro ves, mira Se había enredado en una rama ¿O no? No te acuerdas que Este bicho se consiguió la mochila Con el poco de cuerda Y dijo Mira Una mochila de Brain Y ella como que Mmm No Pero Ok Todoramente estabas dormido Mira TikTok Este... No, si Este... Bueno, obviamente Persona principal se consiguió una mochila En la... En el Torque Canyon Que está como en una rama muy alta Dice, mira Una mochila Enrique Si No sabes que se llama Enrique No sabes que se llama Enrique No tienes ni puta idea de que El bicho se llama Enrique Ok Entonces... Métete en la cueva Ajá Por ahí, por donde salí Si, aquí Por ahí no salió Si, que si Eh, bueno, por ahí Por ahí no puedes entrar Entonces tienes que entrar otra vez Por... Por el otro lado No, si está De la otra vez Voy a la abrir la mochila Ni siquiera sabes Donde está Si, si, estoy arriba Estoy en un sitio muy raro Estoy en un sitio muy raro Estoy en un sitio muy raro No, no, estoy raro No, no, estoy raro Mira Kids hideout Ok Tienes que... Entrar pues Hasta... Volver a ir Hacia... La puerta Salí de allá arriba Ajá Ajá Ve, ya me estás atrasando, papá Tienes que salir... Tienes que salir de ahí No puedes entrar por ahí Tienes que salir Salir de ahí De esa zona Ir de esa zona Y volver... Y volver a la puerta Tienes que salir... No, 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 no... podía estar en un sitio Es tuve Pepeuta a dar Algo 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 Mi niño estaba en dos forcos. Llegué, y dije que era Ned. Si lo rompiera, habrían sido forzados a ir y... No lo sé, creo que me sentí que estaba salvando a él de cualquier vida que Ned iba a traerle. No, que acabó de matterar. Lo que vas a hacer, ir a la cueva. Dios mío. De pana, de pana. O sea, no se da cuenta. No se da cuenta. Papa, tú no sabes quién es Brian, eh? Que no sabes que la mochila es él. Sí, Manuel, no le pare al principio del juego. Tiene que haber algo. ¿Por qué otra vez me intenta matar? No lo sé, realmente. Tengo que descubrir. ¿Qué piensas? Lo que sea que sea, no quieren te contar a nadie. Cuando se cerraron la puerta, cuando se pudieron... ...bastaron tu cabeza con una roca, o te cortaron con una... ¿Estás serio con esta mierda ahora mismo? Ah, una capa. Dios mío, ¿estás seguro de que quieres volver a ir ahí? Honestamente, solo... Solo quiero saber. Solo quiero saber. Solo quiero saber lo que es valiente hacer todo lo que nos ha hecho. Sí, también. Y no ir a la caja sería un buen chico. Qué estrés que hay ahora en el mapa... ...y que literalmente simplemente le des doble vez... ...y... ...y pa'lante, pues. Ah, bien. Oh, uh... Also... ...those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmers' tractor for a joyride down in Riverton... ...and, uh... ...landed in jail. Responde. 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 Es menos. ¿Qué persona pregunta que sí? No. Ah, ¿crees que vuelvan a cerrar la puerta? Sí. Pero ve caminando viendo hacia atrás... ...ah... ...pero no, guarda, o sea... ...ah, hermano, es que tú eres... ...yo soy especial, ellos especiales. No, ya no hay nadie. Ah, ok. La raja estaba ahí, Manuel. Estaba ahí. No, ahí no, Manuel. Ahí, Manuel. Pa, 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 pa. Listo. Dios. Lo último que escuchaste a Laila. ¡Viene! 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 ¡Viene esa mierda, caballero! Eh, va a picar la torta. Jeje. Él no soporta. Ahora, ¿cómo van a ser? Para picar la torta. Bueno, ahora, ¿qué le falta? Bueno, ahora, ¿qué le falta? Ahora, ¿cómo van a ser? Sí. Te moriste. O sea, ¿qué edad tienes? Como... ...cuarenta, ¿no? Tus rodillas... Estamos en los... ...all twenties cuando... ...all twenties. Miren, ¿tú estás en los... ...all twenties? Cuando conoces a Julia en el 75. Y Julia... Es el 16 de niaga. Es el 16 de niaga. Es el 16 de niaga. Tiene cuarentía, cuarentía, cuarentía. Es una... Es una profesora. Oh! Oh, shit. Mira el del zapato. Mamá, bueno. ¿Qué haces poniendo pausa? Es Brian. ¿Qué haces poniendo pausa? Es el Brian. No, bueno. Ajá, hombre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Tengo ingresos offline. F glaube. Llegero la vida. Llegero la vida. Más pequeño marido. Agu The Holy King. No, no. No, entiendo. Y ella nunca sabías que Brian se le vayas o qué? Supongo que sabís que está perdido? No, porque... Claro, el padre se fue. Estaba el mejor que Henry. Y no hablamos con él. Y no sabíamos provocative. un niño. Y la historia era... ¿cómo era? Ella tenía una conexión con Brian porque era muy interesado pues. Le gustaba mucho. Y por eso lo dejaba pasar. Y como quiso lo rompió con el indopudo. Dijo, bueno, debe estar feliz haciendo una investigación que le guste. Jodido, eh. Día jodido. Es la primera persona que aparece en el juego. ¿Y tú crees que ella está diciendo... la primera persona? Está morándome. ¿Y tú crees que ella está diciendo la verdad? Que ella no sabe. Ay, es que ¿cuándo se pone el jueguito? O sea, que estuviese muerto bien parecía una locura, eh. No te lo imaginaba para nada. No me lo asocié, no me lo asocié. Ahí está la puerta. Llegaste, llegaste a la salida. Bum, te cierran la puerta de ahí. Bum. La ganas de temer con darle a... A la... de Laila. What? No le vas a decir siéntate ni nada. Quiero decir siéntate. No. No. ¿Qué te pasa? I don't know, maybe it was Ned ¿Qué? Hermano, claramente se cayó O sea, hermano, claramente Se le salió a él El soporte que puso ¿Qué hacemos ahora, D? ¿Cómo va a decir? Hay historia, Ned El papá no me quedó El papá, papá, fue el papá El papá le pegaba Así que lo mató El papá, no No digas nada A mí guardé todo, ¿eh? Que tengo todo, cabrón No dejes ni la valla No, sí, ¿qué? ¿Qué? El servicio dice que esto es 2% ¿Es esto el fuego de junio o el fuego de la zona? Bueno, los dos fuego se conectaron en un desastre que no se despejó. Están rechazándolo después de mi. ¿Estás en el coche? ¿No deberíamos hablar un segundo? Sabes, acerca de las cosas. ¿A qué? ¿A qué? ¿A cómo todo esto se conecta? ¿La encarcelación? ¿Los del fuego de Goodwin? ¿La muerte de Brian? No sé qué decir, ¿ok? Es como... Es como que el universo se cocó la cosa más cruel que ha sucedido. ¿Está conectado con todo lo demás? No sé. No sé si incluso quiero. Claro que lo haces. Tiene que haber razón. ¿Está ahí? ¿Estás ahí? Tal vez... Tal vez no. No sabía ni dónde comenzar. ¿Estás ahí? Bueno... ¡F***! Eh... Para empezar, supongo que podrías encontrar la fuente de ese señal. ¡Hala de mierda! Sí... ¡Oh, Dios mío! No sabemos qué es. Podría ser nada. Sí, también podría ser quien nos escuchó. Quiero que nos hiciera. Ok... Sí... Eh... Seguro, debes arreglar todo lo que necesitas en caso de que nos damos la llamada y no puedes volver. Ya no me gusta. Ya no estoy enamorado. Creo que mientras más tiempo pasas con una persona más vas a ver los efectos, las bloques. ¿No? Muy loco. Y entonces, ya entiendes que no es perfecto pues, porque nadie es perfecto. Y que está bien, ya te imaginas, no está bien. Y que es perfecto que no sea perfecta. Nada, tranquilo. ¿Qué decía Ned? ¿Qué decía? La red flashaba Ned, bien. Creo que va más rápido que... Que menos 3, puede ser. Nari. Bien. ¿Qué es lo que va? ¿Ya te sirve internet? Creo que sí, o sea, si Ned funciona, pero... Estoy viendo abajo después. Se ha caído. El teléfono va fino, 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 fino. se está perdiendo. ¿Qué necesidades de la escena de voz agonistica? ¿Qué necesidades de la escena de voz agonistica? ¿Cuál es tu estatus? Creo que estoy cerca. Bien, bueno, tengo que decir que están llegando a nos encontrar. Mi lugar. ¿Tienes que te preocupes? No, es... es solo... Brian. Voy a coordinar con el equipo de evacuación y te permitiré saber cuando ir a la tram. Es al norte, al lado, donde encontré el corte en May. No, no, no. No, 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 no. Creo que te falta un poquito. ¿De la juego? Ajá. Probablemente. Que luego que ya me he metido por aquí, ¿no? Está bien insane. Ay, no es por aquí. No es por aquí. Joder Joder Era el que loco Si mando aleja Si fue el que loco Si no loco No loco Si no loco 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 Si no loco Esto es f***ing pizza Mierda No, el Estefan me está dando ganas de llorar, güey No, me está gustando Este bicho se murió hace nada, hermano Sí, bueno, el cuerpo no se veía tampoco tan... Capaz y se murió el mismo día que el bicho este se lo consiguió Sí Qué loco No molesta No molesta No molesta Joder, chaval, tío Versión distorsional, historia personal Joder No molesta No molesta Tiene que irla Tiene que irla No, 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 no No, 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 no Ah, qué risa. No se desapareció porque el juego... Ah, lo de los jet... lo de los jetkis... De todas las cosas esas. Ah, Manuel, hay un incendio, papá. Hay helicópteros por todos lados. Siéntate. No te puedes... Pensé que me iba a salir por aquí. Bueno. Hay algo que te... había una opción que te salía, pero bueno. ¿Sabes que tú tienes varios finales, no? No me imagino. Estoy seguro que ha hecho... ...10 por error. Ah, mira. Qué locura que te recordó. No le hubieses tomado foto tú mismo. Tampoco no. No le tomo foto del cuerpo. Me gusta, verdad. Me gusta que Delayla haya dicho eso. Como papi, o sea, ya, no me interesa. Se va a morir. Todo una foto si quieres, maricón. A ti no te gustan las fotos, güey. Madre, no le tomo foto del cuerpo, eh. Estaba muy traumado por ahí. Creo que no podías bajar la... No, no me dejaba. Decía bajar, pero yo. No sé por dónde tienes que ir, eh. Camina hacia el norte del puesto del Torofare. Eh, estás ahí... Ah, tienes que caminar hacia arriba. Al Gionesi. Sí. ¿Estás seguro que no puedes poner la brújula? Yo creo que sí la puedes poner. Si le das Escape. Y... No. Ve los... N, bajar brújula. Ve los botones. Seguramente hay un botón para sacar la brújula. N. No, mira, mira, mira la bolita. No, yo no veo eso. Bueno. ¿Has tenido una brújula ahí ya? Sí. Bueno, tienes que ir hasta el norte, papá. El norte. Siempre al norte. Sí, pero es que... Aquí no hay más camino. Este es para que vayáramos así ya. Papá, el gancho. Engánchate. Ahí hay otro gancho. No sé si es por ahí. Sí. Sí. Porque al final este camino no era, o sea... O sea, vio que el norte era para allá. Y iba a bajar para allá. Pero es que el norte fue por donde estábamos ahorita. Es de fucking locos, eh. Es de fucking locos. Es de fucking locos. Se metió más para atrás. Yo llego, yo llego. No habrá un final en el que simplemente te mueres por tardarte mucho. ¿Qué dices? No sé, me gustaría. ¿Pero por mí o por el juego? Por el juego. O sea... A la gente idiota las mata pues, ya. Yo quiero agarrar el río, subir por todo el lago. No, Manuel. O sea, podías subir por donde estabas. No tenías que bajar. Podías hacer esto. O sea, lo estás viendo en el mapa que hay un caminito. Sí, sí, sí. Que te lleva. Sí, sí, sí. Me parece loco. Es que... La cantidad de finales que puede tener esto, eh. No sé si tenga tantos. Tiene toda la pinta de que tenga un montón. ¿De que tiene varios? Tiene varios. Tiene varios. Puedo prender una interna. Ni siquiera se creí. F. El tío no sabía ni siquiera que tenía una foca en internet. Que sí, que lo sé en la cueva, pero no sabía que lo aprendí. ¿Te sirve el internet o no? Sí, sí, sí. No, eso fue... Madre un tío. O sea, pero... Tiene entonces 15 de ping. No tengo 15, tengo 40. Capaz si estuviera pegado pegado, sí, pero... Este, tengo entre 40 y 35. O sea, la computadora... La computadora está por Wi-Fi. Sí, claro. Le va a dar... Le va a dar lag. Le va a dar lag. Sí. ¿Y por qué no un cable? Le va a decir que por qué. Porque puede estar muy lejos. Cómprate un cable de 20 metros. No sé. No, no. Yo le dije a mi mamá que se vea el internet aquí. Me dijo que no, porque si van a ver los cables, los cables tienen que... O sea, el internet tuvimos que instalarlo directamente desde su cuarto. Porque por ahí lanzan el cable para... La fuente de la fibra. Entonces... Ese cable iba a tener que pasar por el cuarto de mi papá. O por mi cuarto. Y después para acá. O a mi cuarto. Pero mi mamá no fuiste y mi papá tampoco. Ok. Ahora, espero que me diga papá que... Hay lores. No. 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 Ahora, tengo que decidir si les diré a la gente que está ahí. O sea, pueden retirar el cuerpo o no. Y si lo que lo hago, voy a ser preguntado acerca de Ned Goodwin. Estoy quedando sin hablar. No me gusta el que le diga a ti. Están mirando cerca. No, pero no, no, espero que te déjame ir por ahí pero bueno Manuel, ahí llegas, a algún lector D, what if they don't come back for me? They'll come back, that's their job Solo, ¿qué es si perdimos algo sobre... algo, no lo sé? Henry, estás cansado. No hay nada grande que suceda. Ellos van a volver por ti. Dale a Henry. Es que este es el camino de la cerca. Voy a ir. Ok, entonces dale a Thunder Canyon y ve por todo el río y te metes para la izquierda. O sea, claramente hay dos flechitas que te estoy diciendo. O es por ahí, o es por ahí. No, Manuel, no, 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 no. ¿Qué? Thunder... sigue por ahí. No. Dale a... Tengo que volverme. Yo realmente tengo que volverme. Tienes que meterte por el río otra vez. Por eso, es bajando. Y en el río... Aquí... Aquí subo y luego bajo. Después meterte hacia la izquierda. Ahí se fue ella en el helicóptero, ¿viste? Puede ser, ¿eh? Ajá, ajá, ajá. Y ahí, ok. La misma ruta que ya has hecho 35 veces. Y sí, ¿eh? Agarro un montón de desaterruta. Qué buen cañón. Episodio. Ha, hay que mal, también a mí. por favor ¿Te acordes lo que pudo grabar estas rutas desde que salía la cueva eh? ¿Que qué? Que pudo grabar estas rutas desde que salía la cueva ¿Porno eres el mapa de natores? Porno eres el mapa Porno Yo no soy un gordo forro Vos no sos un gordo porno Yo necesito un forro gordo para este forro porno No Ahí va otro helicóptero ¿Estás seguro que vas bien? Si Norte Día jodido Te lo cura que el juego dura como 5 horas y yo te tardaste 17 por perderte tanto, no? Llevo 4 horas Bueno, te tardaste 7 ¿Entonces el juego se puede pasar en 2 pues? Si, exacto, se puede pasar en 3 2 horas Ves ahorita te volviste a perder A ver, volvió a pasar. Está pasando otra vez. ¿Por qué te quedas parado? Ve el mapa. ¿Me están llamando ya? A ver. Es por aquí porque son las músicas. Es por aquí porque son las músicas, dijiste? Si. Estás parado. Bien. Venga, no está licitada. Porque estaba por aquí y el día era lindo. Te extraña el aire. No, bueno, por aquí no es. Que lo que está en esta situación, ¿no? ¿Qué situación? Mi amigo es Henry. No está cool. Bueno, todavía no has llegado. No, es que es lejos. Es que es lejos. Locuridad, locuridad, locuridad. Antes de meterte, creo que puedes hablar. Ve el mapa. Te vieron a la izquierda. Ah, no. Les falta todavía. Con la vista sigue complicado. Chul. A ver, ¿es por aquí? Me sorprende que Manolito no pueda leer el mapa. No pensaba que eso iba a ser un defecto de él. Sigue el caminito blanco, Manuel. El caminito blanco. Estoy tratando. Ajá. Ajá. Entonces era por acá. Ajá. Si se ve. Pero como ve que está cerrado. Ajá. No. No, 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 no. Y ahora izquierda. Ahora sí. Let's fucking go. Está guardando, gente. Si era por aquí antes, mire. Lo pudo hacer. Se metió hacia la izquierda cuando el mapa le decía que era para la izquierda. Ajá. Pero ve el mapa. O sea, si te están perdidos, ¿verdad? No me siento. Velo. Pero es una situación de como me siento. Se queda parado en el tramo. Aparece final. Mira, otra vez. Personas. Ah, no. Pensé que eran personas. No suministres. No suministres. Hola. ¿Qué haces aquí? Ay, no. Manuel. Manuel. Por favor, ya vas a terminar el juego. Fuck you. No, no me vaya nada. ¿Qué ha pasado? Estoy jugando a un juego nuevo. Míralo. Jajajaja. El mapa de cuarto. ¿Qué hago? Para que sepas, sí, oye... ¿Una desgracia? Jejeje. ¡Dios mío! Jejeje. Me sueltan unas bombas, hermano. Y para que sepas... ...con una desgracia. ¿Con una desgracia? Sí, con una desgracia. ¿Estás bien? Sí, pero con una desgracia. ¿El carro está bien? No, fue chocado. Está bien, me quedo perfecto. Me quedo tranquilo. Ah, qué triste, vale. Estamos llenando el juego. Y se pone a hacer otras cosas. Bastante triste. Lo triste que es, Nery. Estoy a punto de terminar. En serio, mira, lleva 4 horas y 40. Que estoy a punto de terminar el juego. Para que no era. Para ya no era. Sí. No, es una historia muy bonita. Ah, claro, aquí fue donde recogieron los suministros de comida. Qué belleza. Ay, hermano, qué triste. Simplemente regresa y metete hacia la derecha, hermano. Sí. Este pana que es horrible. Voy. Voy. No sé si Vincent está escuchando. No sé si Vincent vaya a escuchar esta parte final del bot. Un momento. Sí. Pero, papá. Ya yo no le vuelvo. A recomendar. Digo, como un jueguito más normal. Papá, ya que me parece difícil. Creo que lo mejor es dejarlo jugar. LOL. Y ya está. O sea, rendirse. A veces hay que saber cuándo rendirse. Hermano, qué ladito. Hermano, sigue en el mismo punto. O sea, sigue en el mismo punto. Ah, pues me distraje mucho. Espera un momento. Ok. Ok. Qué triste, hermano. Let's go. Antes de montarte, habla. Creo que puedes hablar. No. No, te voy a responder que ahora puedes ir. Ya, vete. Día 49. No. Hay que hablar, mi vida, ¿eh? Jif, quedas listo. No. 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 Los ojos son tristes, ¿eh? Me escribí mal. Bueno, creo que hay un racón viviendo en tu casa. Tienes asegurado de que esté cómodo, supongo. No debería pasar mucho tiempo para el helicóptero llegar a ti. Ok. Hay un desgrado en una situación como esta. Hay muchas preguntas. Ah, mierda. Tienes que acabarlo. No. 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 No, no. 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 No, no. Tranquilo. Ah, se llama Biff, no se llama Jiff. Wow, este tipo no pierde el tiempo hermano. Este tipo, tu puedes elegir la decisión. Justify. ¿Tienes que quererme ahí abajo? Bueno, solo le pregunté a ti. Mira, tengo algunas cosas que hacer en Casper, y tal vez que voy a ir al norte un tiempo después de eso. Puedo venir, seguro. Ok. Entonces, ¿qué tal conmigo? Creo que deberías ir a Julia, y luego puedes descubrirlo. Tal vez que ponga ese tipo en el uso, dame un acento sexy o algo, si escribes sobre esto. Sí, triste, ¿eh? Creo que jugué mal. Sí. Oh sí, me metes en serio ya, pues. Sí, claro. No le tiene que decir que tiene razón, no la tiene. Ah, porque me la pela que ya, que ya, que no pasa nada. Ve, ve, Si es literalmente, esto es un problema, pero no tiene una situación. Es un problema, es muy problema tuyo. Que ella no se vaya a un hotel contigo este mismo noche Estas demente que no Es opción lo que existió 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 Ahí está el helicóptero El land back where you hiked up Good luck Henry Good luck Henry Claro, claro Te lo he dicho, claro Henry, keep it for yourself, ok By Hank Hank I can't have a Hank By Mr. Henry What a mess, manuel Ah, she didn't have a photo of her No, it's not her The fucking Robbie Williams I think you've never seen her, right? No, I haven't seen her No, 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 no No, 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 no No te pasa Y ella sí, y ella sí se veía así Y el problema es ella, papa Ah, la madre de ella Yo el dinero ni la quería, papa El muchísimo, muchísimo Tienes que bajar, creo Seguro que te iban a recoger Por donde subiste Se va, te imaginas Se va, se lo metes y se van Se dejan ahí Es Ned y me suiciden Es Ned, te mete un filo Y en la escena de Go Y claro, se así Muere Y te trece el fuego Y el ladillo puesto De Laila Nela y Ferre super-per-per-la No sé qué es de Laila, ¿por qué? Fue un resbalón Más, no caída Campo Santo Bueno, GG, gente GG Bueno, eso es un juego que no es LOL, gente Jodido Hoy no su duerme Listeramente le pasó lo que le pasó a él en la guerra De locos Mira mis fotos Mis fotos La porquería de fotos que sacó Si no es para Si no es para el fotógrafo ahí Joder, vaya Más dura la foto Joder Que sirve para fotógrafo ahí Joder No trespassing Es en 1863 Es de cartel otra vez Por segundo Es muy buenito La única buena foto Que tomó en todo el videojuego Y porque se le dejaron bombitas Se le dejaron regaladas Le dieron Mira Dale tú que a mí me da la risa Y sacó la foto El cartel otra vez Jajaja Papi, la putisima El putisima perro Nari El puto lo que Ah, mira Ah, qué ternura Qué ternura Ay, las fotos de Ben Que loco Con las fotos del niño De Brian Ajá, de Ben El poquitivo Ben El hijo de puta dijo Ben O sea, se puso en retriz Y el puto no se murió Mira el Ben Vale El chamín Vale, Ben Se llama El mal que no le tomó las fotos Al muerto, eh Joder No iban a salir duro Solerá Solerá Y muerto Y Brian Después Juegazo, gente Juegazo Tía jodido